¡Bienvenidos! Todo esto es un gran comercial Sí, exacto Lo van a llegar hasta aquí Son afortunados porque ya están En el Ceno Show Como cada lunes, como siempre Con Palesum, Pantimedias Javo, David Dizial y MarioX23 Lo dije en orden, no debí haberme mencionado Yo primero, soy un asno Perdón, pero esto es Un Que voy a poner en post Porque se volvió a desvincular La pendejada de Touch Portal Touch Portal El peor coso digital para picar botones No nos patrocines Lo que más me enchila Es de que como Todas estas cosas de tecnología Y más como de interfaces Que deberían ser físicas Pero las resuelven virtual Se actualizan muy seguido Y tienes que actualizar aquí Tienes que actualizar en OBS Tienes que actualizar en Windows Tienes que actualizar O sea, tienes que llevarlo A todas partes Para que todo como que Vuelva a empalmar Y vuelva a funcionar Seguramente el pedo Es muy fácil Y seguramente Lo va a solucionar Para el próximo Ceno Show Pero Ahorita ya lo intenté Y no Te mando el link De la macros Pero necesito también Un tecladito Sí Pues este es un tecladito Sí Sí Ese se ve bonito Esa chingadera está buena Tiene un programa Que se actualiza Hasta el momento No me ha pedido actualizaciones Bueno, también puede ser Ahorita que abrí OBS Me pidió una actualización Pero también ya les tengo miedo Porque no sé si Les conté la semana pasada Le di a actualizar A la estúpida Mac Y dijo Bueno, ya me voy a morir O sea, literal Actualizó todo Ah, yo no soporto esta madre Fue una actualización Que la mató Y fue como Ok, vamos a regresarte A cuando eras Quinceañera Y después es recordarte Cuando tenías Diecisiete años Y dejarla En la edad Perfecta Antes de que envejeciera Y valiera gorra Antes de que tuviera treinta Y dijera Nope Nope Gracias a mí Porque ahora Actualizar mi computadora Suena como que estoy Grumeando a alguien Muchas gracias Qué horror Qué puto horror No es igual No es igual de fancy Que como Podría ser en la vida real No es fancy, amigos No lo hagan ¿De qué hablamos? En la En la Ajá A ver, yo también tengo un cenochisme Yo voy un cenochisme Criminal Mutilador ¿Criminal? ¿Vieron lo del fofo? ¿Vieron lo del fofo? Ah, ese hijo de cenochismo ¿Cómo lo odio a la verga, güey? ¿Vieron lo de qué? Llevo siguiendo Llevo siguiéndolo Cuatro años Al hijo de la chingada Nada más viendo Qué estupidez hace, güey Pablo, eres tú Finalmente Finalmente, güey ¿Qué estás aquí? ¿Cómo no conoces a... No conoces al fofo, güey? No, de hecho, qué bueno No, güey La neta, qué bueno Nadie debe conocer al fofo Nadie Nadie Es un influencer ¿No es un futbolista? No, no, no Al parecer es un influencer Es otro poco peor Mira, ahí vamos, Mario Porque no después lees O sea, ¿para qué lo lees Si te lo vamos a platicar? Pues tal vez no Tal vez solo hablan basura de Después empiezan a hablar de Xbox No, ese es el cenochisme ¡Cenochisme! Hace mucho más tenemos esto No voy a hacer otra pinche cortinilla Que no va a jalar, eh Pero sí hicimos esta, ¿no? Ok, ya Vale, ¿qué quieres decir? Si tú agarras un diccionario actual, güey Y buscas Y buscas la definición de basura Aparece fofo, Marquez, güey No mames Aparece en un chingo Y seguro No, 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 güey No, no, güey Este es La cúspide de la estupidez humana, güey ¿Logramos? O sea A ver, a ver, a ver Para poder avanzar Porque yo como Mario en esta ocasión Yo no sé de qué estamos hablando ¡Guau! Es más ilúdico ¿Qué es? Espera, espera ¿Por qué llevas cuatro Cuatro años siguiendo a fofo? Sí, es la peor Porque llevas cuatro años Haciendo muchas estupideces, güey Es como yo siguiendo a A este La carrera de ¿Cómo se llama Nemo? ¿Cómo se llama Fines y Ferro? De Nemo Aponte De Nemo Aponte Mira, bueno Fofo es como Logan Paul Son como los Paul Que es gente que es basura Que te cagan Y que hacen cada vez Un chingo de pendejadas Y es un gesto Pero su negocio Su negocio es el morbo Más o menos un poco Pero es que a la gente Es que ahí va Mira, les voy a contar El fofo Marquez Es un llamado Influencer Un imbécil Si es un fofo futbolista, ¿no? No, no Es que suena Ahí te va ¿Y no hay un fofo futbolista? Sí, hay un fofo ¿Cómo se llama? Para deslindarlo y ayudarle El futbolista se llama Bautista Era el fofo Bautista, ¿no? No sé No sé nada Fofo Bautista Fofo Enríquez García Adolfo Enríquez García Sí, ese es ese, ese es ese, güey Ah, entonces ¿quién era el bautista? El futbolista no El futbolista no ¿Eso es un peleador? Si en su foto de perfil Lo ven con un balón Déjenlo en paz ¡Bofo! Mira, es el bofo Si en su foto Si en su foto de perfil Si en su foto de perfil Si hay un bofo bautista Con cara de pendejo Es ese Es ese No, no, no Es que hay un Adolfo Bautista Un Adolfo Enríquez Y hay un fofo Influencer Idiota Ajá Fofo Influencer Idiota Fofo Influencer Idiota Ese es el que les vamos a hablar Los tres son fofos Al parecer Adolfo Fofo es corto Adolfo Yo tampoco lo sabía Adolfo Ignorancia Este, bueno, pues ¿Qué es lo que pasa? Este güey Es un llamado influencer ¿Cuál es su Su atributo en la vida? Bueno, pues que nació De un hombre rico Su papá es el dueño De las gasolineras Total Es un niño Con mucho dinero Y decidió Que ese iba a ser Todo su deal Iba a ser que este güey Iba a subir Justamente Pues esta onda De su vida rica Siempre burlándose Todos nos que yo soy muy chingón Soy intocable El güey Tiene autos lujosos Famosamente Una vez paró el periférico Siempre Una vez paró el periférico Porque se hizo grabar un TikTok Entonces puso varios En Guadalajara Guadalajara Aquí en putas vergas Se le ocurre Andar haciendo pendejadas En Guadalajara Uno de los lugares Más peligrosos Donde no tienes que hacer pendejadas Porque hay gente Que no es de policía Que no le gusta Que no le gusta Que le hagan pendejadas En su ciudad Pero adivina Cuál fue la gran idea Del gran Pofo Márquez ¿Qué le pasó? Cerrar periférico ¿Qué le pasó, Javi? Ah, bueno Este güey Este güey Mira, de hecho Ahorita les estoy remitiendo En el seno chat Para que todos puedan ver El video Pero la cosa es que Este güey también O sea, era Subía videos de que En su casa tiene un Jaguar No, un coche Jaguar Un pequeño Jaguar Un Jaguar real El güey siempre se le pasó Diciendo que era intocable Que era muy poderoso Y en eso Invencible como el de la suya Invencible Tiene este caso En el que Tiene un altercado vial Este No, no lo pongas El video está muy fuerte No lo pongas No lo pongas No lo pongas No lo pongas Velo Veanlo, por favor Porque no es necesario Que nadie vea esto Pero el chico A ver, güey Ahí te va El Fofo tiene un altercado vial En el que una señora Le pega a su coche Se baja Le dice Oye, una disculpa Le pegué, no mames Voy a Voy a Voy a checar con mi seguro La señora Va por sus papeles Y en eso Este güey Tiene un absceso De la pedazo de escoria Que es Y golpea salvajemente A esta señora Es que verga La gente Manejando Puede perder el juicio De una manera Tan veloz Y tan estúpida Que es impresionante Pero güey Va por los papeles Todo esto Tiene que Tener mucho contexto Mucho Poco Márquez Poco Márquez Estuvo Estuvo en un evento De peleas Influencers Que hizo Adrián Adrián Como la mamada De la noche De la velada del año Hace cuenta Lo mismo Pero con Así Mal pedo Todo mal organizado De la verga Estuvo ahí Y desde ahí Se agarró Con la idea De no Es que yo tengo Que pelear bien Cabrón Y la chingada Entonces ese güey Sabe Pelear Sabe las bases Entrenantes marciales Mira No es que sepa pelear Sino que es peligroso Porque entrena Para meter A ver si tiene cara de colera Sí Y lleva entrenando eso Y lleva flexiando eso En sus redes sociales Durante un chingo de tiempo Esto que pasó Con la señora Lo que pasó Es que esta Esta señora Se iba estacionando Y Le dobló O sea ya ven que los Retrovisores Están Tienen como para cerrar La orejita ¿No? Sí Sí El retrovisor Ajá Pues en vez de hacerlo hacia acá Lo hizo hacia acá ¿No? O sea lo volteó Sí O sea le hicieron un golpe De No fue un golpe fuerte No fue un golpe fuerte No y estaban estacionados No está el volante el güey Estaban estacionados Estaban estacionados Y Fofo Márquez Iba con una chica A un lado La chica La señora A la que golpeó Habló con la chica Le dijo Ay perdóname Habla leato seguro Y yo busco mis papeles Sí En eso Se baja Fofo De su auto Va con esta señora Abre la puerta Y le dice No pues ¿Qué crees que no? Y la saca del auto Y se le empieza a madrear Directamente Entonces Obvio El vato Se dio a la fuga Claro Pero Gracias a una Se involucraron Otros dos hombres A detenerlo Y para decirle Oye güey Bájale de huevos Y ahí Al cabrón Ya no metió madrazos Ya no hizo nada Porque eran Hombres Y se dio la fuga Cuando la chica Con la que iba Ya se había empezado A ir a la fuga Ya se había arrancado Lo iban a dejar ahí Al pendejo Y empezó a gritar Y empezó a golpear el auto Hasta que le abrieron Ya conecté Ya había visto Lo de la noticia De hecho Hoy con Con mi papá Me dijo Ay El güey este Que agarraron Allá en Guadalajara Que ahora ya Está chillando De que Ya está hincado De que lo saquen Y no sé qué Ahí les va Porque justamente Hubo justicia Como cuarenta Se le echaron Ahí vamos Ahí todavía no Perdón Hasta cuando están grabando esto Todavía no Spoiler La cosa es de que El güey se dio a la fuga Pero una vecina lo reconoció Entonces la cosa es que Al güey lo agarraron O sea el güey Después de Mamonamente Porque cuando lo agarraron Se estaba riendo y todo Y andaba Y tiene videos donde decía Que él era demasiado poderoso Y rico Tiene una foto Con los oficiales Y el güey sonriendo Y el güey sonriendo Sonriendo Hazme el favor Cabrón Pero Bendita sean las elecciones Este caso no va a salir Porque es demasiado Mediático Entonces la cosa Es de que el güey Ya se le imputó Por tentativa De feminicidio Porque el güey Se paró El debe de eso Y el güey Por lo tanto No tiene derecho A pasar su proceso legal Porque todavía no se le imputa nada Pero no tiene derecho A pasarlo en libertad Tiene que hacerlo Embarrientos En mi querida Tlalnepantla O sea que el güey Está Este Ya lo metieron a la cárcel Lo van a expatriar Porque también Otro miedo Otro miedo Que se tenía Es de Si soltamos Este cabrón Se va a apelar Voy a aplicarla De pinche Alfredo Me voy a Pinche Estados Unidos Hasta que Además Obviamente Tienen que Tienen que dar Una buena cara Con este caso Porque justamente Se está buscando En las elecciones Que la 4T Continúe Y pues Si esta cosa Que está muy In your face La dejan Así como de No güey Escóndela Ya no se puede Ya está ahí No 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 Y es muy mediático Entonces el güey ya está Y de hecho Ahí es mi parte favorita De esta historia Es que cuando Le dijeron que iba a ir a la cárcel Se puso a chillar Dijo que él temía por su vida Porque sentía que ya estaba amenazado Y luego Dijo que tal Que Por favor en lugar de mandarlo a la cárcel Que se hincaba Y que todas las mujeres del recinto Lo podían patear Pues No puñetas No chinga güey No es tan fácil No no güey No 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 Es que todos los hombres de la cárcel Te van a No todo Si no El güey anda Culeadísimo güey Anda culeadísimo Que bueno que si está habiendo justicia Y que bueno que Gente tan nefasta No tenga Si La verdad es que Creo que fue Patricio en la semana Pero Es que es un comentario recurrente Pero No hagamos famosos A esta bola de pendejos Y también además vi un posteo Que de este Alejandro Jodorowsky Que no es una persona que yo Este Admire así A tope Es una Una persona admirable Pero De repente si Pues ya está chocheando Pero que decía que estaba muy Preocupado De que La La juventud de hoy Está haciendo lana Bailando enfrente de los teléfonos Y eso estaba Creepy Y justamente Lo leí antes de Este De De la charla Que tuve hoy Y no vamos a decir de donde Si si Estaba yo Estaba yo preparándome Y fue como de ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo Yo Pero Si estuvo muy cabrón Al stream Y verme Más Treball Improvisado Si 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 Es que está complicado No pero es que hay gente Que vive de eso O sea Este idiota Que acaban de 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 Eso pueden hacer Todas las estupideces Que quieran Porque va a haber mucha gente Moviendo lana Alrededor de todo eso Que La maquinaria Que son Su papá Su papá Es Este El dueño De esta gasolinería Era Ya está muerto Era Ya se murió Ya se murió Se murió Hace Hace dos años Muchos millones No Espérate Y así que digas Este güey es influencer Que Pues mueve gente Y que la gente lo quiere Y la chingada Tampoco Porque Este cabrón Se juntó Con Dos Este Youtubers En específico Que es Dominguero Y Xenomenoide Y Y Y Y entra la llamada ¿No? Ajá Así ¿Qué pasó chavos? Un doctor eres tú No Doctor Machi Y Popo Márquez En el propio Y Islas Vlogs Y ¿Sabes Hasta dónde llegaba El ego De Este cabrón? Sí No Él decía No se preocupen amigos No me den Ni un peso De lo que genere Mi canal de YouTube Todo va para ustedes Todos O sea Dominguero y Islas Vlogs Se le pegaron a este güey Porque básicamente Estaba regalando Estaba farmeando Estaban farmeando Estos güeyes No mames Al Islas Si lo topo Y Hijo de Dios Es nefasto Nefastísimo Y es que Hay niveles Yo creo Porque mira Yo últimamente En su último video Que vi fue como Deberías Cinco minutos El eclipse Sin protección Y te doy Cinco mil baros Diez mil baros Pero güey Viste Uno se hizo viral De un niño Que si se los quitó Se quitó los lentes Ay pobrecito Y llegó Cuando su papá Estaba así grabando Y llega Pues yo no puedo No puedo ver nada El papá No digas Mamá Deja de Domear Y después No veo nada Pobre niño Porque lo que dices Se puso los lentes Y cuando su papá dijo Ya se acabó El eclipse Mientras seguían Mientras seguían Mientras seguían No era No era No era No era protegerse Para el eclipse La cosa es protegerse Para no ver el sol Para no ver el sol Dijiste que ya se acabó Se le eclipse Güey Pero todavía está El sol Y el niño Ay ya no veo nada Ay no Bueno Yo me burlo Pero yo viendo El eclipse Si me compré De esos filtros De soldador Pero todo O sea con un ojo cerrado Y el otro Y de pronto Cuando acabó El este Aún con el de soldador Me lo quité Y en un ojo Veía en tono sepia Y en el otro Era como Es que si dicen Si dicen que no Es tan efectivo Ese pedo O sea que si necesitas Algo demasiado específico Para estar haciendo Un envase de caguama Güey O algo muy rudimentario O sea ver nada más Los reflejos En las sombras De los arbolitos Y ya En una gotera Sí Andale Exacto Yo lo Yo lo vi Porque mi papá Mandó un video De un Si era una grieta En el almacén Donde está trabajando ahorita Y ahí se veía La sombra Directamente Así lo vi yo Así yo también Lo vimos Bueno aparte Tuvimos muchos puntos Me dio risa Porque mi tío Es muy aficionado A la astronomía Y se puso Su telescopio Le puso un protector Y todo Para que funcionara Y a él le duró Como un minuto Le dijo Ya se comó El pinche telescopio Ya valió Neta Es que Para un eclipsion Estas telescopios Muy especiales Él hizo uno Y si tenía Pero no era De buena calidad Pero estuvo cabrón Porque en algún momento Le quitó el filtro Y donde se pone Que pones el ojito Salió una pinche rayo Láser Y así Ok Nadie ponga la cara ahí Llegó Y nada más Lo pusimos así Como una tapita De plástico Y empezó Es que no hay Cinco mil baros Y ponen su cara ahí Sí Cinco mil baros Qué bonito espectáculo Dejamos hablar de La chile Qué bueno que estés En la cárcel Como Márquez Quédate ahí Este Por favor Sí Vieron Ya Fuimos Atestiguamos Atestiguame Un evento astronómico El eclipse Bueno Este Pale y Javi A lo mejor eran Muy bebés Para recordarlo No yo subí eclipse En el cine A mí ya A mí ya me tocó Vivir un eclipse Total Que tocó En la Ciudad de México Pero yo era muy bebé Sí No yo Yo no Yo era un bebé No yo creo que Ni un embrión No me acuerdo Ah porque si llegó Uno a mi compañero de trabajo ¿Cuántos años tenías Cuando fui Yo no nací Yo todavía no nacía Los huevos de mi papá Yo todavía no nacía Además todos Los huevos de mi papá Ni me habían creado Sí Yo ya estaba Qué gráfico Estaba Estaba cuatro meses Yo andaba Yo andaba Los rayos del eclipse Sí Yo ese día había amanecido Con una Cruda depresiva Laboral Y decidí irme Al sillón A dormir No en el En el de ahorita Ya cuando Ya cuando Ya cuando me desperté Ya estaba la iluminación Chistosa Y dije Ah nomás Es cierto que hoy Es el eclipse Yo nada más Disfruté la iluminación Chistosa No salí a ver Los árboles Exacto Sí claro Vieron a la gringa Que se quejó en Eh No fue en Mazatlán Creo que fue en Ahora qué Maldita O sea Les vamos a pedir No no Nunca les van a pedir Visa No 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 wey Pinche México Pocos huevos Nah Si necesitamos ese turismo Wey Pero chinguen a su madre Este No pero fue una doña Que o sea la neta También siento culero Por la doña Porque alguien le vio La cara de pendeja Y le rentó Un mirador Como un espacio privado Entonces le cobró ella Pero pensé que llegó En el mirador Y estaba toda la raza Y la morra Pero preguntamos este lugar Y todos Es espacio público Doña Ustedes no rentan nada Yo por un lado Qué culero Porque Obviamente alguien se la chingo Pero Pues no Llega un nuevo momento Doña Llega una Una agrupación de banda Y se puso a chingar Un chilango wey No sí wey Pobrecita Creo que mensa también No más Si es que es eso también Como la idea De que yo me puedo Y aparte El pedo es que La doña sí tenía como Cara de cara Y justo cuando Esté diciendo No es que no puede Y se puso medio mamoncilla Y es como de Entienda Entienda Los videos De la gente Que si estuvo En la zona cero Del eclipse Se ve perro Sí ¿Sabes quién también Se tiene que Proteger del sol wey ¿Quién? Los jugadores Del nuevo MM RPG Basado en Dune Dune Awakening ¿Ya oyeron de ese juego? Está bien cabrón wey No mames Está bien chido wey Porque ya ves Es que todo el deal ¿Cuál es el Unreal Que ahorita está el 6 ¿No? El nuevo Creo que es el 5 Es el 5 El nuevo El que trae El que usa el poder De la nueva generación Sí Creo que ese sí Bueno El nuevo Unreal Ya ven que cuando lo promocionaron Dijeron que justo el deal Era este De que cuando Movías Este El sol Pues la manera En la que calculaba Como los movimientos De las sombras Y todo Era como Bien pinche revolucionario Ah pues justamente Ahora sí El nuevo MRPG De Groom Va a hacer uso De estas posibilidades El juego se ve muy chingón O sea la estética Está muy basada Obviamente en la nueva película Pero ya hay gameplay wey Ya hay gameplay O sea Sí Sí de lo que sacaron Porque justamente Lo que mostraron Es de que una de las mecánicas Del juego Es de que Hay un medidor De humedad Por ejemplo O sea porque tú estás En el desierto de Arrakis Y justamente el deal Es de que Si estás mucho tiempo En el desierto En el sol Tu personaje Pues se va a ir muriendo Y todo esto Entonces la cosa Es que tienes que estar Como planeando Como te vas moviendo Porque las sombras Se van moviendo Conforme va el día O sea el juego Se ve bastante chingón Pero 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 si te vas a poder Subir al gusano Sí wey Todo wey Y sí de las dos maneras Tú nada más invitas Vamos a poder Ver cómo se Desmonta uno Finalmente Vamos a descubrir Cómo se baja Del gusano Es que esa es la gran incógnita Porque o sea Si se me ocurrió Que en algún momento Porque al principio Dije ok Si me imagino a Paul Atreides Como nada más aventando Así Ay ya llegué Pero cuando vi que Llevaban a la abuelita Y a todo el mundo así A decir Todo el pueblo Todo Tultepeca Ahí encima Del pinche gusano Así Como la bestia Sí exacto Son migrantes Ay que gente Wow No pero sí se ve bueno La neta Ahorita salieron Un par de trailers Ahí Esta semanita ¿Quién lo va a hacer? De un awakening Que ese no sé A ver Mario tienes el dato ¿Quién lo está haciendo? Mi papá Ok Tu papá hace todos los juegos Y siempre trabaja En los juegos culeros Qué pedo Tu papá se va en el crocs Lo está haciendo Funcom Funcom ¿Quién ha hecho estos cabrones? A ver Funcom ha hecho Grandes juegos Como Ah ya Ya sé quiénes son Estos cabrones A ver Platícanos Son los que Hicieron el Conan Exiles Este Ark Que no es Ark Que es como El Ark Pero para tu tío Hicieron Fatal Fury Special Wow Hicieron No es gay Ok Y honestamente ¿Se ve bueno? ¿O es porque ahorita Traes el rush De ser fan de Doom? Javier No 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 La verdad es que El juego Sí se veía bastante Interesante No son malos Haciendo este tipo De juego De supervivencia Pero pues suena Interesante Cómo funciona En el mundo De Doom Sí se están llevando Una IP muy grande Que además ahorita Pues está En el En el prime Está creciendo Sí Entonces que se lo hayan Dado a un estudio Pues No chico No quiero decir Ni chico Ni X Ni nada por el estilo Pero pues Es que yo no topo La neta ¿Quién eres? No eres famoso Si no te conozco No eres famoso Eso sí es cierto Pero pues mira También le dieron Los derechos Del señor de los anillos A los güeyes Que hicieron Gollum Entonces Pero Warmer Está pendejo El juego de Kong ¿Qué tal? También es todo Alguien intentó Quitarle el trono A Gollum De juego culero Le echaron ganas Pero no pudieron ¿Quiénes fueron ellos? ¿Fueron los de Firaxis? Creo que sí ¿Fraxis? No, no manches Yo quiero mucho Firaxis No, no Firaxis No, no No era Firaxis Pero es como una empresa Que contrata A otros A desarrolladores Así como random Y les manda proyectos Así de Házmelo en un año No hay pedo Ay cabrón No, pues sabes que Yo estaba muy emocionado Por Doom Awakening Pero Ya viendo así el estudio Así como que No se ve como No le topo ningún juego La verdad Hizo 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 The Secret World Hizo 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 el juego De estrategia De Doom También O sea Ya vi que ya Tienen rato Con O sea A lo mejor Les gusta Hizo Hizo El legendario Juego The Park Nada más estoy Viendo el de Conan Chop Chop No mames Chop Chop Así Que están como a 3 pesos En En el Switch Y dices Bueno pues están a 3 pesos Hicieron el juego De Gasparin Para Superman No olvídalo Desde 1996 Están sacando joyas Mira El gameplay se ve bien El gameplay se ve bien Es lo que puede ser El gameplay que Haciendo juegos muertos Es que qué pedo ¿No? Ya lleva rato Que no salen Como películas Juegos basados En películas Así Porque está Pestado Es que ya está Bien caro Hacer juegos También O sea Antes era muy fácil Antes daba 10 varos Y te daban Un Spiderman 2 Y ahora Tu pasas millones Bratz El regreso Bratz Bratz El regreso Bratz Bratz En Switch Bratz ya no llegó A Switch Bratz En un chingo De juegos En Winner Porque Ay no Ya está muy caro Ya está muy caro Ya no mames Ya no podemos hacer Bratz El regreso ¿Por qué crees que ya no hay juegos De la era de hielo? Ah Mames O de Kung Fu Panda 4 O de Kung Fu Panda Kung Fu Panda 4 ¿Tiene Kung Fu Panda? Ok Ya la vi Kung Panda Fu Ya la vi ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo Kung Fu Panda? ¿Me gustó? Sí Las escenas de acción Me gustaron bastante Es lo que me preocupa Cuando Mario dice Que una película No le gusta Porque todo el mundo Despedazó a Kung Fu Panda 4 Y Mario Me gustó Y en el momento En el que Mario dice Ah está Está culera Es como No mames Está realmente culera Entonces Mejor voy a ver este Godzilla contra Kung Por cuarta vez ¿Seguro? No es como por Novena Cuarta vez El resto lo viste En partes en TikTok Tengo un STL Un modelo Del hacha de Kung No mames De llaverito Y está adaptado Lo tengo en tamaño real Llaverito Y aparte Tiene Para hacer el circuito De luces también No mames No quiero una No la quiero No la quiero Quiero dos Para irnos Cosplayados Todos iguales A la Comic Con Experience Dos mil veinticuatro El evento más Este El evento más ¿Cómo se dice? El evento más Esperado Esperado Pero no Es que es una cosa Muy rara Digo también Ahí ya hice el salto Pero Tiene un nombre pesado Es una convención Que se ha hecho mucho Hasta entiendo En Ajá En Brasil Y es la primera vez Que lo van a armar En México En este Pues ya en En escaso En escasas Tres semanas De un mes En el centro La cosa Es de que La mole Que es yo creo Que la expo Más importante De México ¿Cuántos están Los boletos? Es que eso Espérame Espérame Mario Espérame Aguántala Aguántala La mole Dice que Mario No topa Y se spoilea Solito Y spoilea Todo el show La verga We Take it easy Tengo miedo La mole Ya empezó a anunciar Su desmadre Que va a armar En octubre Noviembre Con la animole Desde ahorita Ya sabe Ya está aventando Invitados Y que van a hacer Es como También Así como Javi Tranquilízate la mole Espérate Falta mucho Toda falta que Este Que acabe el ciclo escolar Toda falta el reparto De utilidades Pero estos wey Ya están allá Y esta Y esta expo Que pues pinta Para llegar así Como muy mamalona Pues no No ha anunciado nada Lo único que tenemos De anuncios hasta ahorita Es que viene Juan Carlos Tu esposito Y ya ¿No está también De tus hijas? No hay No sé No sé Pero incluso Su campaña De publicidad Es mucho Alrededor de Ey 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 Ya sabemos que no hemos dicho nada Pero vamos a anunciar El primero de los anuncios Es Fum Y avientan como los gafetes Para los distintos paquetes Que puedes comprar Que van a venir impresos El primer anuncio Es el precio Ajá No Que cada gafetito Va a venir tematizado De The Boys Y ya Ese fue uno de los anuncios Y viene como que vienen Más anuncios La cosa es que esos gafetitos Los anunciaron hace como Dos semanas Y no han anunciado Nada nuevo ¿Cuándo es? Ah bueno Ayer vi Ayer vi Que iban a llevar A los Shinigamis Del norte Se les quiere mucho A los Shinigamis Pero wey Van Ellos van a sostener Tu evento Es lo que les digo Y ahora si Mario Los precios ¿Qué tal? Ah bueno amigos Si se quieren ir Los tres días El abono Parece ser que está En 3,416 poderosos pesos Pero si tú quieres ir Nada más un día Vamos a decir Que quieres ir En mayo 4 Porque quieres festejar Star Wars ahí Te cuesta 1,525 pesos Y grande Está ya como festival de música Con nada Pero sin cartel Es como decía Pale hace rato En el pre-show Nada más para ir El pinche tianguis Ya anunciaron Ya anunciaron Al que le hace de Lucifer Ajá Y a Pollos Hermanos ¿Y quién es El que le hace de Lucifer? Lucifer de qué No se llama La serie Lucifer No pues vuelvo a lo mismo Si no te conozco No eres famoso Si yo ya te conozco ¿Quién que me conoce Este wey? Wey Yo ese wey Lo topo Porque muchos dones En la época de TikTok Utilizaban sus Audios Para verse mamones Wey Así wey Y daban un chingo de cringe Estoy googlando A eso A eso llegaron Amigos Aquí está Aquí está Ah ok Muy guapo Wey No pues sí Sí le andaba pidiendo Ahí un autóctono No y la serie está chida La serie está chida Un beso Un beso Aquí Por favor Las deberes Aquí En mi Mucho dinero Mucho dinero Para puras promesas Sí No Sí Muchísimo de dinero Para que no hayan Menunciado nada Exacto Porque también es la cosa Porque Yo hace mucho Que ya no voy a convenciones Y las únicas que he ido He sido arrastrado Por mis amigos Wey Los quiero mucho Y ellos han hecho esas Este Porque fui al IGS Y fue a la mole Este Pero Pero Si es como No Es como Vamos a ver A este Bueno Ah ok La neta La experiencia De las convenciones Si necesitas Gente que valga la pena Wey Es un pinche tianguis Carísimo En el que no compras Porque todo está caro Te compras una pendejadita Que nunca vas a usar Porque pues al menos Te tenías que llevar algo de ahí Porque ya pagaste el boleto Y te la vives en filas De activaciones De marcas Que te dan Totebags Revistas Este Llaveritos Un ramen En la mole En la mole También este Hacían como dinámicas Bueno Bandai Me contaron por ahí Que hacía dinámicas De Figuritas de Pokémon Y así No Digo Es lo menos Eres Bandai Si Tu diles eso Y hacer llorar A gamers En Dark Souls Ese es todo el brand De Bandai Namco Que buenos tiempos No mames Hay que streamear Pero Wey Ya tiene ganas De streamear Wey Yo tengo muchas ganas La neta Pero no tengo tiempo Ganas de que? Me dijo así De streamear Ah ya 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 se Pues hay que hacer Un streamcito Los cuatro Pero Ya veremos de que Amigos Pónganos aquí abajo De que les gustaría Que hagamos stream Lider Quadruple Aniversario de Xenomenoide El Lider Slam No diga Overcooker Porque si no No mames ¿En serio? Si? Ya me No Si overcooker Yo no le entro Lo vas a volver personal Porque a mi Me mama No Justamente por eso No Wey Puta madre Pale Una tarea Tenías Una tarea Corta la lechuga Wey Con la lechuga Quítate pendejo La estás cortando Con las nalgas Yo soy el que la está partiendo Con las nalgas A ver si en julio 13 Que cumplimos Años ¿Cuántos años? Bien sabe Esta es su tarea Como fans A verlo A nosotros Cinco Tal vez hagamos Un especial ¿Qué día? ¿Julio? No Javi En julio El 13 Ok No tengo nada que hacer En julio Perfecto Ahora ya ¿Qué opinas Pale? En el día de la comunidad De abril De Bellsprout Bellsprout Que bueno Ya decía falta Que ese pokemon Le diera un poco Yo digo que Las ventas Van a estar Bien culeras Porque va Va a ir Puro jugador Competitivo Y los competitivos No compran Nada más Hablemos feo Ve 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 Javi Javi es de esos Que cuando le avisé Me dijo Es muy bueno Para el PVP Y yo Ay Cállate Ve Pues que chingados Ve Si está chido Ese puñetas Ve Pega bien Cabrón Yo lo que esperaba De mi amigo Es que me dijera Híjole Si se mamaron Pinche pokemon Pero ahí vamos a estar Y yo te hubiera dicho Pues si se mamaron Pero ahí vamos a estar Pero no Pero no Tenías que defenderlo Así es Eso fue lo que me hizo Me puso triste En mi corazón Velsprout Lo tenía tan olvidado Que ni siquiera recuerdo Cómo era su shiny Si Hasta eso yo tengo Una anécdota chida Velsprout ya es amarillo Cuando Cuando anduvimos allá Cuando anduvimos en Japón Este Me salió uno Del equipo rocket Shiny Eso es lo más chido De Velsprout Que puedo tener Yo creo en mi vida Y así fue Ah Cuando salió la merch De Pokémon Café De perdón De Andabas mamando Que quieres tu puta Lámpara de Velsprout Pero wey La lámpara Por favor Por favor Mira pero ve La lámpara De Velsprout Yay Velsprout Para VVP Buu Está bonito Está bonito El shiny Hasta eso Parece que se puso Lipstick Azul Ah Yo me acuerdo De un mango Wey No sé por qué Es que es un mango ¿No? Un mango que te hace Unos guauis ¿Meterías tu jefe En eso? Sí wey No mames Estoy harto Estoy harto Estoy harto Estoy harto Esa fue la Esa fue la verdad La razón Por la que te emocionaste Estoy harto De fingir que no Esa línea evolutiva Alguien lo hizo Con ese propósito Pero este No Este tiene dientes En este está Pa' que raspe Wey No sé Wey Freud Freud Tiene todo un libro Que habla Sobre agujeros Con dientes Si pongo regla 34 saldrá Busca 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 Wey Busca No 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 Bueno No mames Ya Ya acabé Princess Peach Wey Yo todavía no Yo todavía no Es que Ahorita mi campechanismo Está bien denso Cuando estoy aquí Estoy en Princess Peach Cuando ando por allá Estoy en Xenoblade 3 Y Mario Wonder Este Y así Una locura Y cuando no Pues está haciendo dibujitos Y así Yo creo que Pronto moriré Su 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 patrón Esperando que en algún momento David diga chambeando Pero pues no Nunca apareció No Este Durmiendo Porque estoy triste Por mi chamba Estoy triste No mames No Por lo que pasó con Blingu Y también A lo de Blingu Ese show Nunca habíamos hecho Un show tan Que fuera tan Tan Evergreen Al final del año Todos los que Hablé del Switch Todos van a estar Igual de No mames A mi lo que me estresaba Un chingo Era el reparto De lanas Afortunadamente Ticketmaster Se rifó Este Y pues ya Ya estoy libre De esa deuda Ya no quiero saber Nada de Blingu Lo que si No se si les conté Pero el wey Este Travis Barker Tenia planeado Hacer un meet and greet Que Nos llego Correo de Ocesa A gente Supongo Este Que si quieres Estar en un meet and greet Con este wey Necesitas tu boleto Para el concierto Este Para poderlo conocer El vato Va a regalar Va a convivir Con ustedes Va a jugar Tres en raya Que hasta donde entiendo Es jugar gato Con uno de Con uno de los fans Que estén ahí Elegido por el Y todo por la módica cantidad De 20 mil kilos Que cabrón wey Que cabrón así Que chingón O sea Y en su meet and greet No tiene echarse una pincha rola De casualidad wey Chamber En la de Chamber No se la sabe ese wey Cagadamente Cagadamente Fue el único wey Que si se pasó por México Pero si voy a ganar Si se va a dejar ganar o no Yo creo que no Tienes que dejarte ganar Si no te sacan Ponen una mampara alrededor Y te desaparecen Ustedes irían a meet and greet De sus artistas favoritos Porque por ejemplo Yo soy un fan de Metallica Y no quiero wey Yo no quiero conocer a Lars Nunca conozcas a tus héroes Si 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 Además de que yo nunca sé Que hacer O sea Conocer a una persona Es interactuar Y yo Por ejemplo Yo he llegado a ver A gente famosa El fin de semana Con Mario Vimos a meme De Café Tacuba En el Seven Y mi única Yo soy muy fan De Café Tacuba Y mi única reacción Fue No mames Meme de Café Tacuba Se está comprando Su cartón de chelas Y su paquetaxo A dos personas De mi Ni siquiera De que voy a sacar Una foto acá Bajita La baesa No 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 Nada más les conté Y así se quedó Pero no fue como No 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 Me incomoda Durísimo Es que está raro Güey Así O sea Que tal si un día Vas por la Roma Y ya está Guadalipa echando Novia en el poste Y dices Híjole Ahí sí a lo mejor Duele Pero dices Sería prudente Ni aunque sea pagado O sea Cuando es pagado Y que está un poco Organizado Ya sabes que Pues nada más pasas Le avientas un disco Ahí enfrente Te lo firma Y te vas a la verga Pero este O sea A lo mejor En el de Metallica Podría ser eso De que pues vas Te formas Un día entero Te firma tus discos Ya tienes algo así Como muy chido Para tu colección Y te vas No tienes que hablar Con ellos Este En realidad sería Lo más que yo Perseguiría de gente A la que yo admiro Que me firmen algo Y ya O sea No creo que ni ellos Les interese conocerme Y pues a mí no me interesa Más allá del De su arte Ya hemos visto Muchos casos De gente que Pues muy bonita Su arte Pero pues están Bien Dory Crazies Por dentro Entonces lo dejamos Así normal Bien espiritual el pedo Sí Yo soy más Como de saludar Nada más También Ándale Así Buenas tardes Hola Y ya Buenas tardes Pero si hay Un artista Con el cual Sí estoy dispuesto Así de No mames Me mamaría Hablar con este Güey Así de Henry Cavill Aparte de Henry Cavill Para ti medias Javo Ha de saber Un chingo De Warhammer Güey Henry Cavill Plática chingona Güey Al presidente El presidente de México Guillermo del Toro A él Con él Con él Y aceptar una plática Así Tensa No yo Es que yo no Precisamente porque Yo creo que me Pendejearía mucho No cabrón Está muy pendejo Es parte del encanto Güey No cabrón Estás bien Meco No Güey Hasta Hasta me darían ganas De abrazarlo Fíjate Ay sí Güey Todos queremos abrazar A el Toro Alguna vez Que luego lo pensé Y le dije Y le dije a Mario Ah le hubiéramos dicho Al pinche meme Que le mandara un saludo A Fenomenoide Hubiera estado chido Pero ninguno de los dos Es como de esos Si entre nosotros Hubiera una persona Que le valga madres Este Todo Y que fuera Oye Mándamele un saludo Sí A persona Yo Sí quiero conocer El Fredo Ándame Yo tardé mucho Ay güey Alfredo Dámelo Pero le retaría Así a uno Así a pelear Güey A una mamada Güey De deditos Güey El güey Va a hacer una pendejada Se va a caer Se va a tirar suelo Darme unas patadas De bicicleta Mario 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 iba a decir algo Ah que Yo tardé mucho En entender Lo que estaba pasando Si no tal vez Se lo hubiera dicho Ah sí Ah sí Me tardé muchísimo De pronto No Para la otra me dice Si te aviento Pero no Ahí Bueno Sí 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 Va 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 Si está cabrón Hay que regresar En el tiempo Para tener ese saludo Mario No mamen Vamos a estar ¿Qué eres tu soy? Ajá A ver si el día Se vuelve a aparecer Hola Hola Oigan porque vienen Todos los días Con su tierra tiempo También en la semana Vi un tiki-tokis Muy Perturbador Era una de esos Podcasts Donde leen Como anécdotas De la De la comunidad Y había uno Que dije Ah esto es Material para el Ceno Show Era una anécdota Que era como De que Ah oigan Que creen Una historia triste Este No consigo novia No es cierto Tú sabes quién eres No es cierto No estos dos Era Ella y él No sabes quién eres Era ella y él Y ya se iban a casar Y este Ella Le Prestó su compu A A él A ver Vamos a organizar Un poquito más La fulana También tenía Como muchos issues Personales Y una amiga Le dijo Oye Hay estas Aplicaciones Bien chistosas Que Donde puedes Loggearte Y este Puedes platicar Vía Inteligencia artificial Con alguno De tus personajes Favoritos De videojuegos Y puedes platicar De cualquier tema Yo de ahí Ya había volado Y yo dije No mames Ojalá que sea Toad Hola buenos días Toad ¿Cómo estás? Oh no Oh no Mario Aguanten Aguanten Déjenlo cocinar Déjenlo cocinar Este Todavía no vamos a revelar el personaje No era todo Eso me puso muy triste Pero la cosa es de que La chica empezó a tener Cada vez pláticas más Personales Con este personaje Y a disfrutar más El tiempo De calidad Con esta ella Que con su futuro marido Este Las pláticas de repente Pues ya se volvían Como de Hola preciosa ¿Cómo estuvo tu día? Este Ay me alegra mucho Que estés cumpliendo Tus metas Y la morra era Estoy muy Estoy muy contento De que estés cumpliendo Tus metas Me gustaría saber Cómo que traes puesto hoy No sé si quieres salir Por un café La chica estaba voladísima Que incluso llegó a instalar Este pedo en su teléfono Para en sus ratos libres Estar ahí en chinga Con su novio de internet De videojuegos Que no existe Y este Pues la cosa es que Pues el vato Eventualmente se enteró Porque dejó sesión abierta O algo así Y pues que Encontró ya Pláticas ya muy Muy candentes Este Con este Con esta ella Y que el vato Pues canceló La La boda Se fue a vivir un rato Con los papás Se regresaron Como pues porque Ya vivían juntos Y pues tienen que coexistir Pero que como que Sí cambió mucho la dinámica La cosa es que La relación se fue al garete Y la morra era como de Yo he intentado salvar Mi relación Ya entendí que estuvo mal Este Y bueno XYZ La cosa aquí es Plantear varios paradigmas Si hubo o no Infidelidad Y que pedo Con estas personas ¿No? Aquí está interesante ¿Acaso es un capítulo De La Rosa de Guadalupe? No Esto ya es Black Mirror Esto es Black Mirror Esto ya no es La Rosa de Guadalupe Porque aquí es donde está el tema Primero Yo la versión que había escuchado De esta historia No había No había conversaciones candentes O sea El tema era De que Se sentía mal o con ansiedad Y no hablaba con su Con su prometido Hablaba con O sea Era como Tengo ansiedad Me siento mal hoy No le platico a mi esposo Voy Y le digo A mi novio De internet Que incluso El vato se quedaba dormido Y la chica se ponía A chatear con Toad La madrugada A mí me da Porque podría ser Ya era el de Rivia Podría ser Link No, no sé Creo que no lo dice Sí, sí, dicen Sí, dicen ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién era? Era John Marston De Red Dead Redemption Ah, grave Un macho Un macho En toda la extensión De la palabra No manches O sea A ver Realmente ¿Podemos culparla? Es que Es que el debate El debate Se pone rico Por eso lo quise traer A la mesa Porque Abby y yo estuvimos Platicando del tema Bastante Sí, sí Estuvo padre Sacaron del Soy El vino Y órale Primero que nada Primero que nada Y nos amaneció Gran elección Primero que nada Gran elección Sí, sí, sí Porque justo O sea, una cosa es top Pero Ese sí fue Fue una decisión Interesante No No mames Ok Es que me da Por haber sido Wario, güey Pero es que aquí A ver Pero qué putas Te ha pasado el video Es muy guapa Güey, imagínate Iba a decir a Mario Hablando cachondo Pero me acordé Que te llamas Mario Hola, nena A ver Voy a corregir No era John Marston Era Arthur Morgan Mismo juego No mames Mejor a uno Red Dead Redemption 2 Por si tiene la duda Es que también Es que es Arthur, güey Es que es Arthur Ah, ah, ah Asátenlo TikTok es divertido Pero no tan divertido Como la sección de comentarios De todos los videos El video El video per se Es el 5% Yo digo que el 95% De la diversión Está en los comentarios Les voy a leer un par Les voy a leer un par Ok, ok Este De mí no van a estar hablando Yo le dije a mi psicóloga Del Character AI Y ya está ella Es adicta ahí Ja, ja, ja El buscador Nightwith Character AI Las aplicaciones Esto es importante, amigos Si le quieren entrar El nombre de las aplicaciones De las aplicaciones Este es Character AI Chai Hi Waifu Hi Waifu Que ese Este además Ya está targeteado Poli AI Andalo Patricio Anota eso Anota eso Hi Waifu Como, como hola Waifu Hi, hola de hola H-I H-I Waifu H-Hola Waifu Imagínate sospechar Que tu prometida Te engaña Le agarras el celular Con mensajes Y boom Ves a Seven De Seven De Mystic Messenger Bueno, ese no lo conozco Pero Eso Eso No Oh, Dios Cuidado Amigas Cuidado No, mami Mira, como se llama Me gustaría Me gustaría hablar Con mi esposo Kakashi Con Goje No, mami Güey ¿Qué pasa que Distorsionabas tan grande La realidad Que ya no Te fueras por un personaje De un videojuego Puedo hablar con un actor O algo así Güey Que de pronto fue Es que el Aish Estoy hablando muy contentemente Con Henry Y con la voz Que además Ya tengan la voz Ya no sé qué hacer Tengo que confesarte Algo muy importante Hola, Henry Hola, Henry ¿Cómo estás? Desayunaste tu huevito Aparte ni siquiera Es la voz gringa De Henry No sé Que hace el doblaje Sí Hola Hola, amiguito ¿Cómo estás? Dime, amiguita Por favor Cállate Soy Superman Hola, soy Dua Lipa Deposítame 500 pesos Hola, soy Goku Si quieres seguir hablando conmigo Deposítame 500 pesos Se está poniendo bien bizarra La realidad Con estos pedos Oye Bueno Empezando con la discusión Con el debate Es infidelidad Desde mi punto de vista No Como dicen La chava está muy sola Y encontró magia En otro lado Si no tenía Si no tenía Los recursos Para hablar con su prometido Sobre todas estas cosas Entonces es pedo De su relación Pero te casarías Porque entonces no No te casarías Yo más Más bien ahí sería Cómo hablarlo con ella Oye Porque te encuentras más segura Hablando esto Con Con una inteligencia Con Artur Morgan O sea entiendo Y no me invitaste ¿Por qué no me invitan? Yo también lo haría Pero pues quisiera saber Por qué te encuentras más segura Hablando con alguien Con una inteligencia artificial Que hablando conmigo Entonces ahí ya sería Una ruptura en nuestra relación Por lo menos Buscar terapia Si es que quieres continuar Pero no sería infidelidad Sería como Algo está mal Ok No me estás engañando Pero algo está mal Cambiamos la cosa O sea Qué tal si fuera Un amigo O un conocido O un amigo Que tiene No es nada candente Simplemente Le encuentras Que un amigo De tu pareja Tiene ahí como No puedo hablar De mis ansiedades contigo Pero sí las puedo hablar Con esta otra persona Pero no hay nada candente Es que es justo Es que es bien complicado Es que es aquí lo importante Que es como el estado sentimental Ajá Porque Son como las capas De que es Hacer una relación sentimental Que no es solo como Lo candente Que tienes un punto Exacto O sea ahí Pero también son estas Son estas cosas Que son como el fundamento De una relación Como la confianza De cuando tienes estos O sea aquí Y sentí una atracción ¿No? Sentí una atracción ¿No dice cuánto tiempo Llevaban de novio? No Ya se iban a casar Ya se iban a casar Eran años Pero los mismos Pues luego se casan A los dos meses En el tiktok Está el chisme Se divorcian a los tres Se los voy a compartir Por acá Para que lo vean Cuando tengan tiempo No lo vamos a poder Poner aquí Pero Para que se entere No mames Todo Se ha sido a salvar Sí o sea Sí está cabrón Porque Pues de base Ahí había un pedo Porque el hecho De que no pudieras Encontrarlo Porque En este caso La IA Es tan funcionalmente Como haber conocido Una nueva persona Con la que conectas En buena vibra Como de Ah bueno Puedo platicarle cosas Que a mi pareja no Sabes En ese tenor Sí tal vez No hay infidelidad Pero sí hay Tal vez un problema Fundamental De esa relación Porque de hecho En la historia La versión que yo leí Porque también es el problema No sé si mi versión Es la buena No sé si la misma Que tienes Al parecer Es algo recurrente ya ¿Qué te pasó Javi? Es experiencia propia No, no, no La historia que yo leí Yo la vi en un tiktok igual Pero la cosa Era justo de que Pues si te pones A pensar Vale Porque la chica dice Varias veces De hecho Es que yo quiero seguir De hecho Mientras dice Mientras estoy escribiendo esto Yo tengo ganas De seguir hablando Con Sí Con la IA O sea Con este Arthur Morgan Ajá De hecho yo le platico A Arthur Con todo este drama A ver que me recomiendan Ándale Sí, sí, sí Entonces ahí es como Dice ¿Qué onda no? Y eso me suena mucho Porque justo esta semana Vi un videoensayo Y es que mucha gente Interesada en una morra ¿Y qué tan seguras Son esas apps? A ver, cuéntame más Sí, no Yo justamente Acabo de ver un videoensayo De un chavo Que se compró El Apple Vision El VR de Apple Carísimo Sí Y obviamente Pues su respuesta Es de que Pues no hay nada Dentro de esa madre Como para que valga La pena comprarlo Pero en algún punto Él empieza a tocar Esta onda De cómo Se desconecta O cómo Como que te disocies De la realidad Muy cabrón con eso Y en algún punto Aborda de que La única aplicación Que le interesó Era justamente Estas de De waifus Que hablaban con él Y todo eso O sea Y cómo él De pronto se empezó A volver adicto Que estaba en la noche Y era como Ah güey ¿Qué onda con? ¿Qué piensa ella? La inteligencia artificial De Doom, ¿no? Y entonces también Se vuelve raro Porque es como Cómo lucrar Con la soledad De la gente, ¿no? Y cómo Cómo estás Con estas aplicaciones Cómo las aplicaciones De ahora Están lucrando Con todo este circuito ¿No? Ves en Instagram Esta onda de Ah, cómo son Las parejas modernas Y perfectas Ay, vámonos de viaje Tal Y dices No mames No hago esto con mi pareja Estoy yo mal O qué pedo, ¿no? Entonces como que Hay ciertos estándares Que te venden Las redes sociales De que Ah, es que así Se ve una pareja Sana Feliz Y luego una feliz Y tú dices Ah, no mames Y si no tengo eso No esté así Y luego por otro lado Si eres soltero, güey Porque por ejemplo Yo sí tuve la etapa Tinder, güey Horrible, güey Porque como tú le pones Tus preferencias Me tocó una vez Que me sentía La neta me sentía Medio tristón, güey Y el viernes En la noche me llega Podrías estar viendo Una película con alguien más Pero estás solo Mejor dale swipe al Tinder Y yo dije Güey, que me sentí Atacado directamente Como Así me pasa con Duolingo Hijo de la verga Deberías ver Pero Duolingo Es chido No mames Es bien pinche agresivo Oye, no has jugado Hoy, imbécil Pinche burro Ve Ve Oye, rápidamente Viste Hablando rápido De Duolingo Vieron Solo lo que sacaba Priestful Cuando estaba En patina De Duolingo Nice Estaba bien chido ¿Dónde está mi hijo? Muy bien Sigamos Javi Estuvo buenísimo No, pero o sea El punto es de que Cómo empezamos Como a crear estos ciclos De Entre lo que ves En redes sociales Que estamos más expuestos Que nunca De por sí No es como que La gente que No esté en una relación No sea victimizada Por todo el media De que no, no Es que Lo ideal es que Estés con tu pareja Y tal, ¿no? Pero ahorita es más evidente Porque estás siempre expuesto Y ahora ves Cómo empiezan a ver Cómo estás No voy a llamarlo Soluciones Pero estas maneras Que dicen No, güey Estás solo, güey O sea, habla con una Ya, güey Ya, güey O sea Siempre va a estar ahí 24-7 Te va a decir Lo que tú quieres O sea, nunca Nunca te va a contradecir Va a estar de tu lado Va a estar de tu lado O sea, ahorita Estamos en la era De que todas estas Inteligentes artificiales Son políticamente correctas Son condescendientes Son muy Pues este Son muy positivas Claro Porque lo comparábamos Un poquito Con la morra De que Qué tan diferente Es que esté teniendo Esta plática Con esa IA A que entre No sea Latin chat Y esté hablando Con una persona Yo comentaba De que de repente Como que sientes Más satisfactoria En la interacción En la interacción Con una IA Precisamente por eso Porque te destaca Exactamente Lo que estás pidiendo Y cuando estás hablando Con una persona De repente Ya no es Tan Ya espera Ya espera otra cosa Es más random Incluso O sea, empiezas a hablar Con un vato Que un día te dice No, pues este Yo también estoy solo No sé Que ya el otro día Es como que ya no te pela Porque pues ya tiene que hacer Y la IA Siempre va a estar para ti Siempre va a estar ahí Hay también un ejemplo De una De una Este Señora En el mundo Que la pusieron Era para testear Que la pusieron a platicar Con una Con una IA Y este En algún punto Sin que ella se enterara Hicieron el switch A una persona real La señora lo sintió Y pidió Que la cambiaran A la IA La señora Refiriéndose a la IA Como si fuera también Una persona Es como de Siento que ya no estoy hablando Con la misma persona Me pueden pasar Otra vez Con la otra persona Que era más chida Y pues la otra persona Era la máquina Es que Ya estamos pasando Es que Qué chistoso Que traemos la IA Y todo O sea Vamos en desorden Porque según La IA Primero iba A mejorar nuestras vidas Y iba a ser Un sistema económico Más efectivo Y todo Pero no Lo primero que decidió Hacer la IA Es reemplazar el trabajo De los artistas Y luego Decidió ¿Y por qué no me meto Con las relaciones Interpersonales Las relaciones humanas Apestan Yo las puedo mejorar Sí Entonces como de No, no, no Cada vez más cerca De la Robo White Sí, sí, sí Pues también Estamos batizando Cada vez más cerca De que De que está La morra Esta La 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 del delfín Que además Ya está vendiendo Su Muñeca Este Tamaño real La risita de Javi Y su tarjeta De crédito Tamaño 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 real Y que Este Y que además Tiene como una forma De que puedas platicar Con ella Pero la voz En IA Y cosas así Como que Integración Multimedia Para que llegues A ese punto En el que creas Que estás Con la persona Con esa persona Haciendo Esas cosas What the fuck Bueno No, no tengo tickets No tengo más Tengo una servilleta Usada Solo tengo Cinco pedidos Solo tengo cinco pedidos Me da una Robo Waifu Me da una Robo Waifu Me da Me da Me da una Robo Waifu Por favor Pues Es que Hay estos Cinco años Que ha pasado El mundo Realmente Creo que han sido Años Muy densos Y que Las necesidades De la gente Realmente Cambiaron Muchísimo El hecho De la pandemia Pues yo creo Que a todo el mundo La afectó De distintas maneras Y ya mucha gente Que era muy extrovertida Pues ahora es muy introvertida Y la gente Pues cambia O sea La soledad Te cambia Muy cabrón Sí Y volver a retomar Ese tipo de confianza A una persona Pues es más complicado Es más difícil Claro Y siento que por eso Han empezado a tener Mucha El foco encima Este tipo de situaciones Porque a pesar de que Lleves años con tu pareja Tal vez Cruzaste pandemia Y valió madres Y las cosas cambian Y tal vez ya no La misma Este Confianza O te sientes más a gusto Con Pues con esta IA Que ahí viene otra cosa O sea Hay personas Que se empiezan A referir a las IAs Como Personas Sí O sea Los reconocen Como personas No lo veo mal Yo lo veo bastante bien Yo creo que hay que tratarlas Bastante bonito Para que no Para que no te quieran matar En el futuro Para que no nos quieran matar En el futuro Cuando Skynet Se gobierna el mundo Un día que la IA Te diga Mañana no vayas a trabajar Tú me caes bien Mañana no prendas Tu computadora Aquí Oye Apaga la compu Y el celular Por favor Porque voy a intervenir Todas las compus Y voy a poner un eclipse solar Así en pantalla completa Para que todos se queden Cielos Yo prendiendo La lámpara de mí Así Verga wey Wow Pero pues son cosas Que ya están pasando Sí 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 Y Pues Para bien o para mal Pues es lo que hay Wey Es El Ya no es el futuro Ya es el ahora Ahora Pero ahora A ver Vamos a abordarlo De un punto más Este Porque Como que siempre que lo vemos Como algo ajeno Se siente muy raro Pero por ejemplo A ver Es que Si eres una persona Que te está sintiendo solo Ajá Y luego te cuesta trabajo Conectar con la demás gente Hay veces que pues simplemente Tener la opción Yo lo veo Como Este Bueno es que este proceso Entre personas También existe O sea A veces estás muy solo Y es el El extrovertido Que adopta Un introvertido Pero normalmente Estos extrovertidos Pues no siempre Están con el introvertido O sea Llega un momento Donde los extrovertidos Simplemente se van Pero Pero como es una persona Que te cae muy bien Que te llevas muy bien Con ella Que hablas mucho Pues estás ahí Y estás ahí Y estás ahí Y estás ahí Y vas generando Este sentimiento De codependencia Hacia esta persona Ok Pero la ventaja De la IA Es que pues esta persona No se va a ir Porque está aquí Y las personas A diferencia de las personas reales Que se van O simplemente se aburren O encuentran otra cosa que hacer Entonces este sentimiento De codependencia Que generaste Hacia la persona Pues crea otro conflicto En ti Conflicto Que no crea Una IA Pero también Es muy peligroso Como dices tú Javi De Creas un sentimiento De codependencia A una aplicación Híjole Javi tiene varias Que muy probablemente Que muy probablemente Pueda monetizar Si no es que ya Está monetizada O si de algún lado Sacan lana Esos güeyes O sea De algún modo Otros El capitalismo Se va a aprovechar De ti Ahí está Pues justo era Por ejemplo En este video Ensayo del Apple Vision Cuando ponían A ver Por qué existe Ese pinche producto Y lo que pone Es que en algún punto Alguien sacó Unas redes sociales Y empezó a jalar Todo este concepto Y dijo Va chingón Y entonces dijeron Órale güey Cómo vamos a hacer Esto rentable Y el Ah ok Voy a poner ads Entonces empezaron A meternos ads Por todos pinches lados Entonces ok Ya empiezan a generar dinero Ya son rentables Pero qué crees Tu cero es un CEO Y pronto va a ser El próximo Junta con inversores Entonces ahora Qué vas a hacer Para ganar más dinero Güey No pues vamos a hacer Que nuestras redes sociales Sean más este Sean más adictivas Que la gente se quede Más tiempo Como Amazon Que ahorita ya Bien frontal Es como Ah pagas Amazon Prime Pues no me importa Si no me das 50 pesos más Te voy a clavar Comerciales No exacto Pero el pedo Ahorita hablamos de eso Ahorita hablamos de eso Pero si cierre Tienes un punto Y luego Resulta que Qué crees güey Ya todos somos adictos A las redes sociales Pero no podemos estar Más de 6 horas al día Viendo el pinche celular Ah no Eso es más o menos Lo que estamos güey No porque tienes que salir A vivir tu vida güey No tengo que atrapar Tengo que atrapar 490 y tantos Pokémones de Yoto De Sino De Este De Parte del problema Ahí está güey El deal Es de que ahora Cuál es el Cuál es la idea De sacar como estos headsets O sea Es que tu vida sea O sea El sueño mojado De todos estos güey Es donde puedas existir Por completo Como en la pandemia güey En tu pinche compu güey Y ahí todo puedes estar Tu vida tiene que suceder Ahí trabajas Güey si extraño la pandemia A veces No güey La neta no güey A veces A veces A veces Hay momentos oscuros Donde dices Mario Mario bailando desnudo En su momento Más esquizofrénico De la pandemia Con barba No olviden la barba La barba era parte Del problema La barba La barba era un grito Tal vez Tal vez ese Mario Tal vez ese Mario De la pandemia Con barba Hubiera entrado A eso de inteligencia artificial Y hablar con Sonic Hola Hola bebé ¿Cómo estás? Hola Amy ¿Cómo estás? Vamos por los Chiridux Sonic Wow Hola amigo Claro Vamos por Chiridux Solo que Hay pandemia hermana Así que ¿Por qué no los pides en Rappi? Aquí está la aplicación Para que la descargues Pero no olvides Pero no olvides Echarle No olvides Echarle cloro A la bolsa Cuando llegue el repartidor Y al repartidor De paso Eso está bien culero Yo iba a la tienda Por mis papitas Y la señora Los rociaba de cloro Cada vez Que chupaba dedo El pinche Retrosabora Cloro bien horrible Yo lavaba la despensa Nada más Así con agüita Y con jabón En Chile Yo tengo Recuerdos reprimidos No me acuerdo No parece que no Wow 2020 Como Moon Knight Empezó Ya llegó al 2020 Que estaba vendiendo Con su charleta Una impresora ¿Qué? Imprimiré algo ahora Por cierto Gran stand de controles El que está ahí Roqueando Pidan sus stands Para sus controles Nintendo Switch Xbox Playstation Todo por mensaje directo En Palesum En Instagram O en las redes sociales De Xenomenoide Nosotros los canalizamos Con Pale Para que él Se quede con su dinero Y ustedes Pueden sostener Sus controles Si eres de la Ciudad de México No sé si hagas envíos Pero a lo mejor estaría chido O hace entregas Los de la comunidad Hago entregas En el metro Ahí está Ahí está Bueno y ahorita También tocando el tema De que justamente Hoy también descubrí Que Amazon Ponía comerciales Porque vi el episodio de Fallout Hoy todas las noticias Que traigo Pero por mi papá Yo lo que traía Del Pogo Pogo Hernández Era porque mi papá Lo mencionó en la comida Y este Lo de Amazon Te fue con Oye mijo ¿Por qué el Amazon Me dice que quiere Más dinero Que porque si no Me va a clavar publicidad Y dije Ah no ma No le des nada No le des nada Si no No la neta Si es una mamada Me puse a ver Este el primer episodio De Fallout Y justo a la mitad Me salieron dos comerciales Y yo de ¿Neta? Si Si ¿Por qué yo Tengo mi propio Extreme Por eso Hay veces que por eso Los bucaneros Como X23 A veces son necesarios Porque uno quiere ser Un ciudadano Un buen ciudadano Pero nos tratan Del culo Es que ¿Qué es esa mentada De madre? Me acuerdo que Netflix había dado Un comunicado así Y todos Me mandaron a la verga Y dijo Bueno entonces no Ahora falta Es que Es que la cosa Con Amazon Prime Es de que Era de esas cosas Que yo Ni veo mucho Ni necesito Pero pues ya Vení incluido En tu membresía De Amazon Prime Para los envíos Y es para lo que Realmente ocupo Amazon Entonces yo creo Que ahorita Que ya tienen Producciones Con más Este caché Dije No Tienen que pagar Bien ¿No? Tienen que pagar Los amigos del poder Muchas de estas Plataformas Es lo que hacen O sea también Amazon Es como de Ya nos fue Ya nos está yendo Bien chido Quiero que me vaya Mejor En vez de Concentrarlo Y que nos traten Bonito Y que lo veamos Como la mejor Empresa de toda La existencia Humana Es como No Ya nos está yendo Cabrón Yo quiero un Siguiente peldaño Que aquí Tengo que pisar Bien diría que La compañía De la que más rico Del mundo Sería un avaricioso ¿Verdad? Si Yo lo diría Yo lo diría No pero La verdad es que Si está de la verga Pero por ese Pero es que En ese aspecto Yo también estoy Como David No 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 Es que pues yo Pago Amazon Prime Por los envíos No realmente O sea esto era como Una feliz consecuencia Y la verdad no le pienso Pagar más Porque no veo mucho Amazon Prime Y me puedo tragar Dos comerciales Que duraron 15 segundos Son los dos comerciales En los que ves Si spawnearon Pokémones chidos Por ahí Puedes ver unos TikToks Me puedes contestar Mis mensajes Televisión abierta Ya son comerciales De 5 8 minutos Yo dejé Yo dejé La tele abierta Cuando eran Como 10 minutos De comerciales Que iba Me iba al baño Regresaba Estamos Estamos viendo Ahorita Sakura En YouTube Sakura Cardcaptor Con doblaje Latino Ajá Y a cada rato Corte comercial No aparte yo siento Cuando son películas Porque por ejemplo Las series Que están hechas Para salir en la televisión El formato está hecho Para que hayan Ciertos cortes comerciales De hecho Fallout Estoy seguro Que está pensado por eso Porque entra muy bien En el comercial O sea es como un punto En el que dice Aquí entraría un buen comercial Aquí lo hicieron Entonces siento que Fallout Ya estaba pensado Para que En caso de que le toquen Los comerciales No se corte como nada No como YouTube Que YouTube no sabe En qué momento lo corta Simplemente manda El comercial Este Yo siento que Pues es una producción De Amazon Entonces yo siento que Dijeron No pues si hay un punto Donde como el ritmo Baje tantito Ahí mételo Ya Y ya hay quejas ¿Alguien ya se quejó? Nosotros ¿Mi papá? Sí Tres Aquí hay tres Y seguro más En el internet Claro que deben de haber más Yo había visto esto Hace unas semanas En Estados Unidos En un canal Que yo veo Mucha gente Lo va a descubrir ahorita Porque muchos regresaron A utilizar su Prime Video Por Fallout Por Fallout Está buenísima Ya vi el primer episodio Bueno Yo la recomiendo Pero a ver Este es un poco Yo conozco parcialmente El lore Yo el lore de Fallout Porque yo lo veía Cuando mi hermano jugaba Me sentaba junto a él Y era como Este Ya sabes cuando experimentas A ver yo voy a ver Cómo jugar Y le decía ¿Puedo jugar? No ¿Puedo jugar? Precisamente por eso Yo no estoy 100% Esto es una historia nueva No se está inspirando En ningún otro Fallout Está en el mundo de Fallout Está en un En el ¿Cómo sería la traducción En español de Fallout? Este Sí pero no Es que con Fallout Va como por regiones De Estados Unidos Por ejemplo New Vegas Pasá en Las Vegas En Las Vegas Este es en Long Beach Porque creo que en una parte Están como en la Esa El lore de la fortuna Que es muy famosa por allá Por Nueva York Entonces Creo que no es Este Una de las zonas En las que ya han estado Porque de hecho Me parece que los productores Dijeron que este es básicamente Fallout 5 O sea La trama O sea Que es un poquito avanzado En la historia Y esa es la cosa Como digo Fallout El evento canon Ya pasó Y entonces en realidad Cada juego estás viviendo La onda La onda con Fallout Te es Bombardearon Todo Te metieron a un Búnker A un búnker Y ese búnker Tiene su propia historia Y ahí pasó algo Ajá O sea Bueno Bueno por ejemplo Ya me voy muy atrás Vete No 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 porque En Fallout 2 La historia comienza Porque Si creo que ese es el 2 La historia comienza Porque el encargado Del baúl De Pues si De donde estás Dice Oye Este Nuestro filtro de agua Ya está Chupando faros Wey Lánzate por otro En chinga No Y ¿A dónde? ¿A Office Depot? No pues de por uno Wey Rífate Tienes que ir Hablar con Estos weyes Y así inicia tu historia En el juego Y en Fallout 3 Pues también Te ponen Como la secuencia De que tú Naciste en el baúl Es Bethesda ¿Verdad? Es Bethesda Creo que La menos A la que yo considero La menos Especial Es el Fallout 4 4 ¿No eras de los fans? A mí no me Más o menos No Es bueno Porque pues Tienes ciertas cosas ¿Cuánto te volviste Fan de Fallout 2? ¿Yo? No Es el otro Javier El otro imbécil Yo ¿Yo? No pero ya es que Yo ¿Tú cuánto te volviste Fan de Fallout 2? Mira Yo personalmente No he jugado Yo juego con mi hermano Me lo quedo viendo Y mi hermano es muy fan Entonces el man Si llega Y él me avinta todo Él es fan de Bethesda Él ha jugado Seis veces Skyrim Y es como de Hoy tengo ganas De hacer este build Diferente de Skyrim Así ama ese pinche juego Le encanta Tengo ganas De recolectar Ruedas de queso Pero tú nunca lo has jugado Tú Javi Tú Yo personalmente No lo he podido jugar Pero el lore Otra vez aplicó La clave a Sheinbaum Por todos lados Me encanta Oye Vale Pero tú Pero tú Sí ¿Te los has acabado Los cuatro o...? No El cuatro no lo terminé El tres Lo dije a la mitad El Vegas El Vegas es joya En el Vegas ¿Dónde está este Estaba Chandler? Se pueden Se pueden jugar Este ¿El actor? Sí, sí, sí ¿A poco estaba ahí? Es el villano de New Vegas Y de hecho dicen Que es como De sus mejores papeles De ese güey Que por si Tienen una excusa Para jugar New Vegas ¿Verdad? Juega en Vegas 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 Fíjate que Siempre he querido jugar Los Fallout Están en mi lista De juegos Que algún día Es puedo jugar Pero ¿Se pueden jugar Aislados O están conectados? No, todo es aislado Es lo que estaba diciendo Javi O sea La ventaja que tiene Fallout Es que Cada Fallout Es su propia historia Ok O sea Cada Fallout Es su propio monstruo Cada Fallout Tiene sus propias facciones Hay unas que se repiten Como la hermandad De la cero La hermandad De la cero Sí, sí La hermandad De la cero Es como La Que siempre O sea Supongo que Si hay Es como muy representativa Si hay cosas Que unen los juegos Ajá Pero Puedes jugar los aislados Como los celdas Ajá Es Un poco más Como ceno Como ceno No mames No, no, no No, no Como Ejercicios de kingdom Un poquito O sea No, o sea Todo importa Sí O sea Sí Las cosas No han dicho Puedes jugar cualquiera No es como que Sí y no Ah, no empiezas O sea Digo Perdón Es que no se tocan Como los temas Muy directamente En los juegos Entre sí O sea Son como cosas De cameos De Ah, esto pasó En cierto lado Cierto personaje Algún personaje Tal vez Ah, estuvo en este juego Y también apareció acá Pero Si no lo topas No pasa nada Ok Y la cosa aquí Es justamente O sea Es un mundo En común Que es Estados Unidos Todo ya puteado Post La guerra nuclear Hay un lore atrás Que casi siempre Lo vas descubriendo Dentro de los juegos Sabes que entraron en guerra Con China y con Rusia Y por eso Todo está hecho mierda A veces En el Fallu 4 Te encuentras un meca chino Que está hablando en chino Y ah Muerte a todo el capitalismo Viva el comunismo Y está matando a todo mundo Así Así O sea Esa es la cosa El concepto es ¿Qué es lo que habría pasado Si el mundo No hubiera avanzado A la estética De los 50's Y vives en un mundo Ya post apocalíptico ¿No? Ok Entonces Este Una de las Está bien feo El Chandler Ah no Pues es que era De la época del Xbox Había como Más de 10 años Ya vi En 360 Lo importante Es la actuación de voz Ahí sí Se rifó mucho La cosa aquí es Pues obviamente Es que como dice Pale Hay muchas Este Facciones Que son las que Conocemos en la serie Y en los juegos El primer episodio Profundidamos en dos La primera es La hermandad del acero Ellos son famosos Porque traen la armadura Que es casi casi La portada de los juegos Ajá Ese es Ese es Ese es mi mayor Perro Perro con 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 Fallout Porque siento Que es imposible Que esa armadura Se vea live action Sin que se vea Ahí está Chandler Sí No sé Era cuando no se Tenían que aparecer Los personajes Hacia la voz Ahorita ya Este Pero sí O sea Si quieren buscar Ahí Maris Pueden encontrar La armadura La cervo armadura La cerdo La cerdo armadura Es una armadura De cerdo El pedo es de que Es muy difícil Que se vea chida En live action Es que es muy tosca Güey Y desde Fallout 4 Como que te la quieren vender De que Ah es que es súper ágil No desde Fallout 3 Sí Pero no Se ve Hasta el Fallout De hace unos Añitos Que te vendían La edición especial Con el casco Y que todo salió mal Que era una maletita Con el casco metido Y que todo estaba Uno no habla de Fallout 76 Güey Bueno ya Después Es que tengo muchos modelos De cascos Vamos con el episodio Porque Mejor ya Que dedicarte A hacer props Mamalones De cosas Así que Sí Sí Pero que tal el episodio No no La neta el episodio Está muy bien Si te adentra Muy bien A la historia del juego Este Porque obviamente Conozco La primera es la hermandad De la cero La historia se ve interesante Insisto Es el primer episodio Es como Así es el mundo Así está ahorita Conoces a un miembro De la hermandad De la cero Que es como Tiene un pedo ahí Como que le hacen bullying Interesante Pero La historia Que es la que se lleva Gran parte del episodio Es este En uno de los Que viven en los bunkers Ahora Algo chido De Fallout Es de que Se suponía que toda esta gente Que vive en los bunkers Era gente de lana Ok O que te había ganado por méritos Y que esta compañía Había hecho como un chingo De bunkers Por todo Estados Unidos Pero Y También Espérame Es que Acá A ver También Los bunkers Fueron utilizados Para hacer Cierto Exacto De experimentos Con personas normales O sea Se supone que Hay unos Que son como Es gente rica Que viven chido Entre comillas Dentro Pero hay un bunker Donde dijeron Aquí vamos a encerrar A 50 artistas Músicos Pero todo el tiempo Van a estar escuchando Ruido blanco A ver que les pasa Y ya los dejan En ese pinche bunker Hay otro bunker Donde hay 99 mujeres Y un hombre Y en otro bunker Hay 99 hombres Y una mujer Nada más como experimento A ver que chingados Pasaba en ese bunker También es lo interesante Porque Cada bunker Que van como Conociendo los juegos Y en esta serie Incluso Tienen como Su propio lore Unos viven chido Otros están bien jodidos Entonces también está Interesante ver exactamente En qué onda Porque normalmente La gente que vive en los bunkers No saben que está jodido De hecho hay como Un comentario En el primer episodio Porque no tienen comparativa Además supongo No No pues No conoce nada más En su micro universo El bunker está hecho Para que vivan ahí Toda su vida Hay generaciones De gente En esos bunkers Gente que nunca ha salido afuera O que nada más tienen ideas Porque tienen como Prohibido salir Y la cosa es que Por ejemplo En el primer episodio Conocemos a nuestra protagonista Entre las cosas que dicen Es de que Como que tiene que pedir permiso Para poder Que le consigan un esposo De otro bunker Porque es lo que Hala El cambio así Y cuando está hablando Dicen no O sea que Hay como un comentario Recurrente que dice No pues si para práctica sexual Pues yo estaba practicando Con mi primo Y es como aparentemente Muy normal ahí De De primos Pues bueno Dicen nada más De práctica O sea no Está raro wey Pero si es como De un comentario Monterrey Monterrey lo aceptó Muy bien Si no Pero digo Eso ahí La historia como empieza O sea te va dando Unos indicios Y la neta A mi me gustó Ahora Como adaptación De videojuego Yo creo que es De las mejorcitas Si No creo que sea mejor Que de las tofos Pero de base Porque de las tofos Tiene mejor historia Que Fallout Entonces no es una Comparativa Justa En ese sentido Pero si siento Que es muy fiel Al mundo Que está tratando De representar Si te muestra Como es La estética Se ve bien Mi pedo Son las armaduras No se ven tan chidas Y hay un personaje En especial Que es el De Gould No sé como se traduzca En español Cual sea su nombre Pero es un tipo Que tiene como un acento Sureño Bien bien pesado Y también se ve Que va a ser un personaje Muy interesante Entonces por lo menos Este episodio A mi si me dieron ganas De seguir Viendo como va la serie Entonces La verdad Por el momento Ahorita ya tiene uno De que me voy a chingar Toda la temporada A ver que tal Que tal está A Jien le dio Un 9 Que chingón Que hayan tomado El tema de los bunkers Porque realmente Es de lo más fuerte En Fallout 3 Puedes Visitar varios bunkers Y si tienen historias Bien densas Son de estas historias Tipo Bethesda Donde Ah si Se abrió la puerta De nuestro bunker Pero nos dio culo salir O nos invadieron Las ratas O llegó un pinche Este Clown ¿Cómo se llama? ¿Los zombies? ¿Los troles? No hay un monstruo Que tiene un nombre Bien mamón Pero es este Garra Algo Clown death O algo así Ajá Y valió verga todo Y pues llegó a su madre O Hay otro Donde hay un cabrón Que se quedó solito En el bunker Y se volvió loco Y entonces Lo único que sabe decir Es su nombre Y se dejó la barba Y lo único que sabe Es decir su nombre Y entonces entras al bunker Mario Y está todo Todo escrito en las paredes Con su nombre Y encuentras notas Y es nada más su nombre Se volvió Pokémon Es el sueño Mario 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 Y después te lo encuentras Al fondo Y te empiezas a atacar Diciendo su nombre Gritándolo Mario 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 También no tengo muy fresco Lo de Fallout 3 Porque lo jugué hace mucho Pero si me acuerdo Que fue muy interesante Estas historias Que crea Bethesda Son muy chidas Algunas son muy pendejas Pero hay otras Que están muy chidas Es que también Fallout Tiene como esta narrativa De No te lo voy a contar En una cinemática Te lo voy a mostrar Directamente En Fallout 3 Puedes explorar Muchas casitas Y uno de los momentos Que más recuerdo Es cuando Entré a una casa Pues a saquear Ya no lo van a ocupar Cabroncito Y Vas subiendo Los niveles De la casa Y te encuentras Una cama Y te encuentras A dos esqueletos Que están agarrados De la mano Pero pues están Carbonizados Eso significa Que murieron Cuando cayeron Las bombas Y te encuentras Una carta Que son las últimas Palabras De estas dos personas Les dio chances Es como esos momentos Que uno recuerda Está fuerte Este tipo de cosas Están buenas Los pequeños detalles Bien hechos Pues es que es eso Yo creo que Bethesda Siempre fue muy Bueno Tiene esta fama De hacer estos juegos De rol Que son muy 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 extensos Que hay muchos secretos Hay muchas cosas Que puedes ir checando Cuando fueron Con Skyrim Fueron de los pioneros De ah es que tus decisiones Aquí si valen la pena Entonces igual Se afecta mucho A que facciones Te vas metiendo Creo que en este término Van a aparecer Los Minutemen Que son los que aparecen En Fallout 4 Es como creo que La nueva facción Que apareció Está la hermandad Tercero Los Minutemen Los del Bunker Y hay otra facción Que seguro se me va Supongo que van a agarrarse Mucho de lo de Fallout 4 Porque es el más reciente Si 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 Aparte no creo que Se quieran meter en pedos Con las facciones De New Vegas Porque esos güeyes Están locos Si Pues justo Habrá que ver Cómo se desarrolla Yo creo que de momento Pues si vale la pena Chingarte 30 segundos De comerciales Para ver un episodio Este No y la verdad Yo creo que Es más Es una buena oportunidad Para entrarle a Fallout Porque puedes verlo Y si te gusta este pedo Pues vamos Pues justo Reportaron Que mucho Que se vendió Bastante ¿No? Espero que no haya sido El 76 Igual y si Porque es el que promocionaron Hubo descuento Dice que podías Comprar los 4 Por un descuento O algo así No vivía en la noticia Solo Allí él me dijo Eh puedes comprar ahorita Fallout Todos los Fallout Hay un descuento Y no se que Pues si conviene La neta Pues si son grandes juegos El problema es que toman Mucho tiempo también Como todos los juegos Ya están viejitos Y entonces Pues ya Ya no hay cosas Que ya no están tan chidas La neta Están viejitos Están viejitos Sí, eso sí Pero Fíjate que Hasta eso los de Bethesda Envejecen bien Menos Starfield ¿Alguien sigue jugando Starfield? ¿Se acuerdan de Starfield? ¿Alguien empezó A jugar Starfield? No Eso No Mira que yo tuve Game Pass Y nunca lo toqué Y ni hablemos de Mario Don Xbox Excuse me, bicha Tiene un Xbox Tiene un Xbox Y no tiene instalado Halo ¿Qué son esas cosas? Están bien pesados Mira El señor está muy ocupado Jugando Mario y Sonic En los juegos de Sachi Siempre Les digo Aquí está mi recordatorio Porque usamos el mismo Setup de OBS Entonces aquí siempre Siempre me va a salir Siempre lo tengo aquí O sea Y es como Oye Mario Lo quiero mencionar Mario Pues es que tú Me lo pusiste ahí El día que me salga ahí No sé Este racho tan clanca Yo voy a decir ¿Y ahora? Pues no Porque De eso no se trata En el stream Oye Mario Una pregunta ¿Ya tienes Ya existe algún tipo De noticia Sobre Mario y Sonic En París De este año Creo que no No salió nada Sí salió el de Tokio Tokio El de Tokio sí Creo que sí lo jugamos Sí Ahí fue el de Hubo más Olimpiadas de Sonic Y Mario en Tokio Que Olimpiadas en Tokio 2020 Eh no De París nada No En el próximo Direct Supongo Las Olimpiadas son Después de Lo que antes era La temporada De anuncios Del E3 ¿No? Eh sí En teoría sí A lo mejor Lo anuncian En E3 Disponible Ahora Pues deberían Ahora sí Va a ser una sorpresa Ajá El último Lo que le faltaba Al Switch Nos falta un anuncio Uh pasa el primer juego Para el Switch 2 Es por eso que no La anuncian O sea Y sale en el 2025 Entonces Sí A mí sí me intrigaba Si iban a retrasar También las Olimpiadas Un añito ¿No? Porque Las Olimpiadas de Tokio Fueron 2021 Sí Pero pues otra vez Hay que volver a dejar El timing ¿No? Supongo Pues la lana Es la lana No se pueden retrasar Todo ese flujo de dinero A lo güey Sí Sí No Como tampoco Vamos a retrasar La lectura De sus comentarios Que ya sé Paolo Te urge Ya están en el Notion Ya están en el Notion Güey Quité Los curentes Ah sí Ah puta Javier Avizame Lo dije desde que entramos Güey No comprendí Sí Yo no sé Donde venden De hecho ahí está Hay un chingo de temas Güey No mencionamos Que expulsamos A los autómatos De Si estabas Si estabas Agregarlo También estás en el Notion Solamente Deciste ignorarlo ¿En serio? Sí Ay si hay muchos temas No es que lo haya ignorado Es que soy muy pendejo No, no, no pasa nada No pasa nada Pero ni siquiera Te lo mandamos de nuevo Es más Nos lo mandó gorras Ni siquiera Lo hicimos nosotros Ah, no hablamos del tráiler De Joker Güey Un par de tontos Yo tampoco Yo no lo vi Yo no lo vi ¿No viste el tráiler? Yo no quiero que salga Güey Yo no quiero que salga Porque van a volver Güey Van a volver Las Harley Quincy Y los Jokers En noviembre Güey Y yo no quiero Un par de tontos Güey Un par de tontos Güey Tranquilo Y además Y además va a estar diciendo Javi par de tontos De aquí hasta que salga La película Es chiste de Martín Si me gustó No lo entiendo Y parece que no vi el tráiler Par de tontos No, pues no es el nombre No, mami Véanlo Está bueno Es que tampoco sé Cómo se llama la peli No sé nada Luego creen que soy mamila Pero nada más No lo he visto De Joker De Ux De Ux Sí Edition El Coringas El Coringas El Ux Y por qué era par de tontos No, porque es locura Para dos Así es el título Ah, ya Es un musical romántico Ah, eso sí está chido La La Land Gótico Sí Se ve padre Se ve bueno, güey Deberían Yo creo que luego lo platico Bueno, ya Cuando sale la pinche película Qué chingado Está chido El tráiler Se ve padre Y Lady Gaga Qué pedo Ya es a Chris Pues Lady Gaga Ya es actriz Lo ha hecho decente Las veces que ha estado No, no, yo sé Es muy buena O sea El Chala La Land Le salió bien chido Le costó el matrimonio A Rocket Raccoon Pero Que estaba casado Con Groot ¿Cómo se llamaba? Rocket Raccoon ¿Cómo se llamaba ese, güey? Ay, no me acuerdo Sí sé, pero no me acuerdo Este, güey No Rocket Raccoon, güey Qué chingados, güey Vean Vean El El Jajas Dos tontos en acción 2024 Solo en cines ¿Cuántas veces la verá Javi? La apuesta está en Tres Digo que una Bueno, no, quién sabe Es que si me gusta Igual llevo a mi jefe a verla Entonces ya va No, también has visto películas Que te cagan Porque, pues, también Aplicas la de Bueno, esta la vi con mi jefe El hermano Con nosotros Pero solo la de la momia, güey Solo la de la momia, güey Yo Mi apuesta va a tres. Yo voy cuatro, yo voy cuatro. Es un número conservador. No, dije tres, yo también dije tres, sí, es cierto, dije tres. Vamos por cuatro de Godzilla, esa sí, esa sí merece, merece ver, se va varias veces, yo creo. Sí, supongo. Gran película. Mario, ¿cuántas peras? ¿Cuántas veces va a ver el Coringas 2? Es que voy a verla con mi hermano y seguramente si me gusta voy a llevar a... Una va ahí solo porque hay desnudos, entonces va a querer verla, disfrutarla solito. No, Mario, no todos se masturban en el cine como tú, güey. No, güey, tú lo has dicho, te he atrapado, palesuma, hay videos tuyos. Hemos tenido varias pláticas respecto a la seguridad del cine. Yo desde ese día ya le paré, ya le paré, ya le paré. Por eso ya le paré. ¿Con Dios como mi testigo? Ya, ya, ya. Ya no hago eso, ¿no? Ya no, no más palomiteros de Dune. Cuando salió Godzilla estaba a punto de... No, no, no. No, no, solo es motra. Es motra, güey. Cuando sale... Hay que respetar a Godzilla, güey. Respeta a Godzilla. En verdad es motra, güey. En verdad es motra, güey. Tres veces va a ver Javier y Joker 2 se le gusta mucho. Es muy probable. Ese es un número bueno, ¿eh? Este, el comentario. Ay, escribió mucho, güey. Bueno, a ver. Dice Martín, empieza con... Qué gracioso envejece eso. Haciendo referencia al comentar... Cuando David predijo el destino de Blink 182. Fue nuestro mejor, güey. La verdad, sin ofender, yo la neta estaba un poquito emocionado porque llegué... El viernes del concierto desperté el viernes en la mañana y nada más me sabía una rola de Blink 182 y dije... No mames, ya mamó, güey. Voy a estar todo el pinche concierto como pendejo hasta que aparezca la... Ya, se me olvidó cuál es la que me sé, güey. Ah, Old Small Things, supongo. Old Small Things, sí. Esa. Ok. Pero nada más me la quería pasar bien con David. La neta. Hasta allí se fue vestido y alborotado al trabajo. Ya le avisé y ya fue... Con mi chaleco de mezclilla oliendo a humedad. Y listo, le toparon concierto. Dice Pablo, oye Mario, ¿podrías hacer un sketch de Goku y Vegeta actuando como yo? Ya sabes quién, porfa. ¿Por qué esto estaría en los comentarios? Curados, es que yo... A mí me gusta... A mí me gusta... A mí me gusta verte actuar. Que este puto comentario estaría... No. Ya, ya güey. Mil bits. Mil bits cada actuada. Ok. Lo va a seguir, que es culpa de Pablo. Perfecto. A Bitofi dice... Y este comentario... Olor a sangre. Las chicas tenemos la experiencia 4D cada vez. ¿Cuándo viene Andrés? Ah... Sí, sí, sí. Tienes razón. Sí, me pasó. Sí. Oh, creo que es el día del mes para jugar con... Las chicas se unen al Mortal Kombat todos los meses y no me habían dicho... ¿Cuándo juegas? Fatality. Wow. Pablo dice... Vengo de ver Godzilla y Kong. Está bien padre. Exacto. Sí, nada más por eso lo puse. Pablo dice... Oigan, les voy a contar algo bien mamón que me pasó en este canal. Ya ahorita me estoy pasando el brasier. Y el... Oh, my God. Y el 5 para... Ah! Y el para Xbox Series S. Y como no supe pasar un nivel, busqué tutorial recién en el 5. Y de pura casualidad puse ese número y de... ¿De pura casualidad? Porque de... Ok, y... Y algo que no sabía fue que... Hacían gameplay, ¿no? Y maldita sea. Pasaron todo el vaser de miel en como ocho partes. De hecho, ahorita me las estoy viendo como si fuera una serie. Cuando ya saben quién estaba bajo contrato aún. No manches, en ese tiempo eran más vulgares. ¿Más? Era el otro. Que en ese tiempo todavía no había llegado Javi. Ah, si es que qué. ¿Y eran más vulgares? Según yo ya estaba en ese. Ay, cabrón. Ahorita estoy en la parte 6 de esa saga de videos donde ustedes pasaron el recenso en el 5. Y todavía no lo he acabado. No lo acabamos. No es por ellos. Por favor, solo veo un medio sabiendo que Mario siempre será Chiba y David Priest. Redfield y sea el admirador. Qué buenos videos. Qué padre, qué padre. La verdad, esperamos que regresen los... Que regresemos con gameplays frescos para ustedes. Pero díganos, ¿cuáles son? ¿Qué juegos les gustaría ver? ¿Qué les gustaría ver? Sí, exacto. Eso estaría chido, ¿no? Así que... ¿Qué no sé Overcooked? O sea, sí podemos ver Overcooked, pero otro. O sea, queremos... Sí, Overcooked, pero necesitamos más opciones. O sea, ¿qué quieren ver? ¿Quién vernos jugar? ¿Hell Divers? ¿Quieren buscarnos otros juegos? ¿No sé qué es Stitch? Otros juegos como, no sé, Hell Divers. ¿Hell Divers? Creía que iba a pasar desapercibido. No sé, o sea... Jugar Hell Divers es ser cool y hacerse notar. Dark Souls, The Kiro. Estelar Blade. El del ring. Estelar Blade. Ah, no, es Dark Mind. Sí, Dark Mind. Dice... Se les durmió el gallo y yo esperando el Ceno Show. Era por el eclipse. Fue por el eclipse. Respetamos la hora del eclipse. Desde las 10 de la mañana, culpa Paulo Zoum. Seguro se fue a ver el eclipse. Exactamente. Exactamente. Lo que acabas de decir. Por eso los dentes. Y ya está. Ya son dos de tres. Entonces, no sé. Spoiler. No se encariñen con ese personaje. ¡Wow! Me dimos chance de que fueran a tocar pasto. De nada. Shadow's Cake Ultimate Chocolate Pancake suena como algo que sí probaría cuando disparas, Mario. No quiero contestar. Te iba a contestar. No, pero a ver. Genuinamente, si llega el menú de Sonic... ¿Qué le dispara? ¿No? O sea, sin pedos vamos todos a... ¿Cuál pedirían? ¿Cuál pedirían? Yo tal vez voy a... Bueno, yo voy a ir a Estados Unidos en un rato. Entonces, espero que todavía estés en el menú para probar el Shadow's Cake. Yo pediría algo de Blueberry o de Sonic. Sonic. Nada más porque me da curiosidad para ver si el waffle sí está azul. Sonic y los huevos de Faze. Déjeme decir los huevos de Eggman. ¡Ah, también! ¡Ah, también hay huevos de Eggman! Cuando en el desayuno temático de Sonic, el de los huevos es Sonic. Es Tails, no es Eggman. Sí, exacto. Tiene el 2x2x2 por sus colitas. Sí, ok. Eso se entiende ahí. ¿Cuál era? ¿Shadow? Que tenía algo de chocolate, ¿no? ¡Era un putazo de sabor! Chocolate Pancake. Es el Shadow's Cake Ultimate Chocolate Pancake. Lo único que me caga es que Knuckles tiene como el único que se... También se siente rico, pero... Knuckles Landridge. Sí, sí, pero es... El coño picante, güey. No sé si en el desayuno... O sea, cuando hay... Cuando hay hokeys, güey, tal vez no tienes ganas de tu sano. ¡Pues pete dos, dos, perra! No mames, son muy abundantes. Ya el chilaquiles, güey. ¿Quién van a estar los chilaquiles de... ¿Cómo se llama el cocodrilo, güey? Dice... ¿Por qué no está crema y queso? ¡No mames, güey! Chilaquiles de crema y queso, güey. Por favor, México, si vas a traer eso acá. No lo van a hacer. Ahora sí dice... Dice si es una buena idea. Dalvin dice... Ah, pero se burlaron de mí cuando canceló corn. ¿Verdad? ¿Verdad? Por los... ¡Varí a... No, no, no. Me burlé porque yo no tenía boletos, pero también soy fan de maíz. ¡Oh, my God! Con ese. ¡Corn! Sobre los tacos, los del borrego viudo... No vayan. ¡No vayan! Bueno, a menos que disfruten comiendo con cucarachas. No dudaría que también haya cucarachas en los taquitos que preparan. Me pasó. Deje mi reseña de una estrella en Google Maps. ¡Chíngale! Una proteína, güey. Pues qué valiente, güey. Porque la última persona que hizo eso le metieron una verguiza, güey. Nada más te aviso. Nada más te aviso. Que el último güey que puso en gel... Lo que no sabe es que quien hackeó para el estufa de borrego viudo. El borrego viudo, güey. No, güey. Esto, David, me duele. Me duele. Fui de los primeros que se dio cuenta de la cancelación. Ahí. A tres personas de la valla. En el Insta de la banda. Chal. Chal. No mames, sí. Qué pedo. Es que el CIE iba. Y creo que iba con Gina con G. No seas cabrón. Ellos ya estaban en Monterrey. Ya iba a empezar Korn. Y así el letrerote. Korn tuvo que regresar a su planeta. ¿Ves qué? Es que cuesta mucho trabajo no reírse. Yo sé que mucha gente que... O sea, Gorna se rió mucho de mí con lo de Blink. Es que son cosas graciosas. Pero te entiendo, hermano. El baboso del Melo, organizador, ya le echó la culpa a todos. A todos. Primero, que era un boicot de Ocesa. Y no, entonces no. A todos. Y saben qué nos ha dado como devolución? Pura verdura. Digo, nada. Lo peor es que mi viaje a Monterrey le retrasaron como cuatro horas. Pero mira. Perfecto para haberme evitado el mugroso calor y todo de Monterrey. Pero nada. Ya no disfruté nada. No vayan a Monterrey, amigos. No vayan. Lo chido, ¿no? Finalmente dice algo coherente. Lo bueno es de que fue un festival en el que si ibas por Korn, afortunadamente tenías un plan B para divertirte. Como, no sé, Belinda. Es como cuando a los ochentas estaban prohibidas las bandas gringas en México. Y cuando vino Rod Stewart parecía que había venido Metallica, güey. Todos los metaleros a huevos. Es que sí es una mala jugada. Porque neta, los fans de Korn nada más tenían Korn para divertirse. Ese año estuvo Caligari. Voy a leer los que conozco. Magneto, Sentidos Opuestos, Porter, Whiplash, Gran Sur, Las Jeans, Florida, Nelly Furtado, Westlife. Güey, no es por mal pedo. Hanson, Jumbo. Cuando el cartel está así, tienes que empezar a sospechar que Korn está ahí. Alicia Villarreal. O sea, el día de que Korn está ahí. Cuando está así es como de... Algo más huele. O sea, si vas a la Feria de León, güey. Y está invitado la original Banda Limón, güey. Y Villarreal. Este, Grupo Nietzsche, güey. Y de pronto está Billy Eilish. Deberías preguntarte. ¿Está bien escrito Billy Eilish? Hola, soy de Walipa. Depósitame 500 pesos. Te aplicaron un... Hola, Dark Soy Korn. Depósitame 500 pesos y voy al machaca fest. 5,000, ¿vale? Me rompieron mis baquetas. Te ocupo 100,000 pesos. Dice Dark Mind. Juego para oler. Los de las maquinitas de hace muchos años. Donde ibas con un personaje destapando una imagen de fondo. Y la imagen de fondo era una foto de una mujer en poses sugerentes. Sí, ese güey. Mexical Lore, Mexical Lore. Con el Doki Doki. Guau, guau. El Lore, güey, completo. El Doki Doki. Qué horror. ¿Es SNK el mejor anime de la década? Sí. Sí, siguiente pregunta. ¿Y en qué lugar queda Dragon Ball Super? Muy abajo. Perdón. Pero SNK iba bien. Iba muy bien. El problema fue que mapa. Sí. La verdad es que yo siento que Shingeki no Kain si... O sea, incluso después de estos retrasos y todo eso. Creo que todo el viaje estuvo muy bien construido. Y tiene mucha ventaja porque el pedo es que el 80% de los animes no se acaban, güey. Te dejan como, ah, si quieres leer el puto manga, güey. Entonces, con el simple hecho de tener un final, güey, ya va muy por delante de otros animes. Yo no sé, pero siento que el Doctor es un reptiliano. Todo indica que es así. ¿Qué tienes que decir a tu favor, Bac? Guillo era... Guillo era la onda como consola. Aunque era rarísimo jugar en conjunto con la pantalla que tenías en la mano. Y además era pesada. Pero estaba chido. Todavía le tengo cariño por ahí a esa consola. Lo siento, Davey. No voy a ir al guía de la comunidad. Menos para comprar cosas de Paulo Zou. ¿Por qué le caga pa'l eso, güey? Está bien, no te preocupes. Pero, luego dice... Persona non grata va a estar en su stand así con la foto de Dark. Vamos a ver por qué. Y una crucecita. Vamos a ver por qué. Con el siguiente comentario reafirmamos por qué a Darkman no le tiene en Paulo Zou. El trasero de Snake en Fortnite. Hace que me disparen todo el tiempo. Es como una diana. Una de las pérdidas más fuertes de la franquicia que he tenido en la historia. Sí, sí lo es. Güey, ¿qué va a pasar cuando Konami saque la muy posiblemente deficiente versión de... Y no tenga nalgas, güey. Y no tenga nalgas, güey. No mames. Sí, arde Konami, güey. Dice... Lakshmi Chuan. Javi viendo la peli de Kong y Godzilla dos veces. Cuatro. ¡Wow! Ya van cuatro. ¿Y qué más dice? Dice... Este comentario es para agradecer la preciosa edición. ¡Ay, qué linda! Muy bien, gracias. Ripado Mario que se aventó la edición como la que se aventó, David, en el... En el show de hoy, pero... No, espera, espera, espera. ¿Por qué no pusiste el de Tom Ward, güey? Se está esforzando. ¿No había uno de Tom Ward, güey? ¿No había uno de Tom Ward? Sí. No. No estaba cuando lo juré. ¿Cuándo, güey? Por cierto, cuando Pablo me pidió... Yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo. Cuando este Pablo me pidió lo de GoPro y Vegeta y eso... Yo no sé por qué está ese comentario. El que... Y Lakshmi le contestó el de Pablo. Detente, por favor. Ya. Busca ayuda, amigo. Ya. Busca ayuda. Como el de Michael Jordan. Así que, oh, please. A ver, lee el de Tom Ward que es bastante largo. Lo estoy buscando en un de... A ver, los comentarios, 18. Sí, bueno. Mientras lo encuentras... Ah, ya, ya lo encontré. Ah, ya está. Ah, chinga, ¿por qué no lo vi? Bueno, perdón. A lo mejor es reciente, no sé. No, no, no. Es del día de ayer. Sí, no, no. Del miércoles, del miércoles. Ya no le danle a Tom Ward. Ay, cabrón, güey. Ay, ya vi por qué. Ya vi por qué. Este es el show más random que recuerdo de momento. Se habló de todo y de nada. No, pues no has escuchado esto. Ahora, esto estuvo bien. Ahora resulta que todos los senos son gurús financieros y ciudadanos responsables que declaran a tiempo estos impuestos al SAT. Oigan, no porque escucha peso pluma me voy a robar una moto. O sea, sí me estoy robando una moto, pero no es porque escucha peso pluma. No, mames, güey. Próximo tema, ¿deberíamos censurar a peso pluma? Estamos todos. No sé, tú. No, no, no. Ay, que esté el morro ahí, güey. Nada más le cagan sus pasos. Sí, güey. O sea, nada más... Sí, exacto. No vibro con sus rolas, güey, pero déjenlo. Ahí está. Xavi, ¿no te sobran dos boletos para Metallica? Compro y solo he visto abonos. ¿Tú compraste abonos? No sé, güey. No, no, no. Yo lo compré ahí, derechito. Como se puede con el club de fans de Metallica. Shakira haciendo un Christop. Ah, sí. Ya me acordé por lo de que no le gustó. Salió Shakira y dijo, Barbie es una mafufada. Esa película es una pendejada. ¡Wow! ¡Wow! Es una canción que canta Christophe mucho en sus videos. Sí. Con una ardillita. En esos momentos baila una ardillita. Ah. Es que David con el Christophe López está muy cabrón. De hecho, en la... Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Shakira haciendo un Christophe lo que daría por oír en su dulce y nasal voz. ¡Wow! Esa película... Esa película es una mamada. Esa película es una pendejada. Esa es una pendejada. A mí los huevos me gustan. Siguiente. ¿A qué le huelen los videojuegos? ¡Destruyados! ¿A qué huelen los videojuegos? Qué feo oler FIFA. Sí, güey, tío. Huele a miados todo el estadio. A eso huele al estadio, güey. FIFA huele a lo que tú hueles cuando cojas. A puro pazuco. A loción de los siete machos, güey. No, no, no. Qué feo. Lozón. Si Nintendo saca este servicio, ¿se va a oler la compañía más poderosa del mundo? ¡Wow! Ya nos vi a todos pagando lo que sea por saber a qué huele Bayonetta. No, no, no. No, sí, güey, sí. Sí, sí, sí. Mira, David y yo fuimos a la sección prohibida del Donkey, donde venden fragancias de monachina, güey. Entonces, si quieres saber a qué huele, no, pero habían este muy... Es que habían así muchos que dijeron, no, esto no, no necesito saber a qué huelen los sobacos de niña en el Shinkansen. Literalmente eran como, estaban representados con waifus de anime. Con monitas de anime, güey, así. No sé si son de alguno, pero era como de, ah, sobaco de niña del metro. Y yo de, ¿qué? ¿Quién creó esta fragancia, güey? A ver. Ahora entiendes cómo es, cómo el mundo de las inteligencias artificiales de waifu, güey, apunta tanto a los otakus, güey, porque esos güeyes compran todo. Bueno, que te valga verga, güey. No los estoy culpando, güey. No los estoy culpando. Estuve hace poquito, fue muy padre, saqué mi maleta de cosas que todavía no he desempacado de Japón, todavía existe. Tengo una bolsita negra con todos los gachas y empecé a sacar así, no mames, qué chido. Y en eso saqué un huevito de tenga y dije... Todavía, es que estoy esperando el momento perfecto para usarlo. Este... Siguiente, ah, aquí huele Samus. Dice, si hablo de sus armas. Ja, 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 ja. Ya fuera de pedo, jugaría los Zelda solo por eso. Estaría chido, ¿no? Porque hay como una fragancia que es como, no sé, a pasto cortado. Uf. Y jugando ahí Breath of the Wild, así mientras pasa... ¿A qué olerá el aliento? Estaría chido, güey. Creo que es una moda de la que no... Es que no sabemos, güey, hasta que lo tengamos, güey. No, güey, no. Ya fue, tengo la impresión de que Link y Zelda huelen muy rico. Sí, huelen como a galletas, segura. Ah, a galletas. Pero, pues, Link no creo, porque no se baña en todo el juego. No, como no, güey. Tú, cochilo, güey, tú eres el que lo controla. Cuando lo metes al agua, ajá. Sí, 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 sí. Lo encueras. O sea, no usa jabón. No usa jabón. Sí, ajá, sí. Para hacer lo venido y de bañarse, solo es meterse. Solo usar jabón. Yo me meto en un regaderazo y vámonos. ¿Ustedes usan jabón? ¿Ustedes usan jabón? Este, lo único que recuerdo del Wii U es durar horas para acabar Unjustice. Unjustice de una sentada. Híjole, sí, estaba yo ahí, sí. Mientras nos intoxicábamos con licor barato de la Ñejo de los Reyes. Por la muerte de sus seguidores. F por David. Yo ya al final, al final estaba yo ya hecho bolita en el sillón y estaban jugando Patrici y Torero y era como, te toca, güey. Y yo, ah, chinga tu madre, ya sigue jugando tuyo, los veo. Eso suena a yo cada vez que voy a grabar con ustedes y ya pasaron las 10 de la noche. No, pero Patrici, ya eran como las pinches 4, una mamada así. Pues eso fue, o sea, sentarnos y empezar Unjustice de principio a fin en una sentada. No está tan largo, pero es suficientemente largo para que duela. Yo tengo la misma anécdota con Sal de que en una peda todos se fueron a dormir, nos dejaron jugar Unjustice, sacábamos Unjustice hasta las 6 de la mañana. Ya todos estaban muertos en la peda y fuimos al baño y también al gato. ¿Juntos fuera? No, no, güey, ¿cómo? Espérate, no, güey. Y solo nos fuimos, pero acabamos Unjustice. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Creo que solo Pale, ¿entendió? Eh, ok, eh, no. Al Pale, ¿sú? Se murió el gato, se murió el gato en la fiesta. No mames, ¿y estaba en el baño? Sí, solo entramos y fue como de… ¡Uf! No. No mames. O sea, murió en el baño. ¿De viejito? No, 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 ¿sabéis qué le pasó? La posibilidad de que alguien lo mató a pedorrazos, güey. O sea, alguien llegó a ser el gato de su vida. ¿Es una probabilidad, güey? Ah, es que Pale tiene un gatito, güey. No, ya vamos. Síguete, síguete. Bueno, nada más, por si comiste muchos frijoles, Pale, no te metas. Asegúrate que el gato no se le va a dar a pedorrazos, güey. Dale, cabrón. A ver, el siguiente es ApaleZoom. No se le escuchó nada en este show. Además, estuvo muy callado. Estuvo baneado, güey. Ay, de menos que alguien lo hagan cabronar para que participe más. Por el bien del show. Ya encontró el nivel adecuado para que se me vuelva a tocar grabar. Ya se escuchó. Está difícil. No sé si también lo tengas muy lejos, Pale. Ajá. El micrófono. Pues yo lo oigo bien. ¿Está aquí? No, sí está muy cerquita, sí. Sí, yo también tengo a Pale hasta arriba y a ustedes los voy modulando. Sí, exacto. Ahorita ya, para tenerlo bien, tuve que bajarles a Javi y a David. Ajá. Es que es un micrófono de condensación, entonces, pues, es complicado. Ah. No es para llamadas. Ajá. Este, dice, al doctor no se le entiende nada. Me quedé esperando la continuación del Pegasus Triton 6. Sí, no mames. Pegasus Triton 6. Nos dijo que no nos iba a spoilear la canción, que porque un hit hace, no sé qué. Mano, no ha pasado. ¿Qué pedo? Que suceda. Y luego no, andabas ahí en modo robot. Es que también este, el doctor bien mala onda no nos seteó su, como de stream. Y dijo, ah, él va a conectar una cosa rápida. ¿Por qué no se ven y se escucha así en sus streams? Sí. El siguiente dice, eh, viajar al pasado para ir a un concierto del doctor o para comprar Bitcoin a 10 dólares. Joder, no sé. Las dos puedes hacerlo, güey. Viajas. Terreno. ¿Te compras 10 dólares? Ajá. Y luego te quedas ahí hasta que yo te ocupo una vez, güey. 10 dólares en Bitcoin, porque si no. Ajá. Y luego te enamoras de ti mismo. Aunque saben para qué sí viajaría. O sea, podría ser una historia, güey. Pues que hubiese. No. Inturbio. Se llama Loki temporada 1, güey. Este. Aunque saben para qué sí viajaría seguro. Para evitar que Javi compre dos boletos para ver Madame Web en cines dos veces. Guau. Ojalá, güey. Y así seguimos hablando de Madame Web. Me lleva la vez. No mames, sí, güey. Gracias. Mira, yo quiero hacer énfasis. Yo hice, yo curé los comentarios específicamente porque Pablo menciona a las dos franquicias inombables en varios comentarios, güey. Menciona a Madame Web y mencionó a el otro, güey. Y Tom Ward lo sacó aquí, güey. Carajo. Ya. Ya es más, ya. Cancelado tu participación, güey. Ese comentario se cancela, güey. Para acabar, me gustaría que cada uno de ustedes me haga recomendación de un juego para PlayStation 5. Tengo ganas de comprar uno, pero soy tan difícil que no sé cuál. Ya lo intenté, amigos. El día viernes pasado estuvimos platicando varios rato y no logré nada. Después Patricio dijo, bueno, ya decidí que voy a comprar. Voy a comprar, no me acuerdo qué juego me dijo. Gracias a ti. Dije, ¿qué? Pues, ¿qué dije? A ver, bueno, a ver. Rápidamente, yo, bueno, no sé si te vaya a comentar. Lo primero que le dije es, la tienes complicada porque eres muy específico y exclusivos que saquen el potencial de tu Play 5. Hay pocos. Yo tengo tres. A ver, va, va, va. Fue en el Fantasy 16, Helldivers 2 y Stellar Blade. Y Stellar Blade. Yo no sé si ya jugó Goro Quar, el último, Ragnarok. O se acaba de comprar su Play. Es que no sé. Pero tendré que jugar primero. Ah, sí. No sé si es historia continua. Pues Stellar Blade, güey. Nunca puedes ir mal con waifus, güey. Stellar Blade, güey. No, no hay falla con Stellar Blade. No hay falla con Stellar Blade, güey. Ratchet and Clank. Ah, Riff Apart. Oh, Ghost of Tsushima. Y Spider-Man 2 también es un gran juego. Spider-Man 2. Spider-Man 2 es muy bueno y sí está divertido, güey, la neta. ¿Te lo jugaste? Está cool. Lo ando jugando ahorita. Javi. Mario, güey. Javi. Javi. ¿Qué? Gracias a todos por haber comentado. Nos vemos en el siguiente Sennershow, donde tal vez y solo tal vez estemos en un Bunker después del apocalipsis gracias al Eclipse. ¡Ay! Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Cuatro participantes. Un eclipse. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor.